Bueno, les sigo contando, entonces la enfermera me dice, pues, le dije, pero ahorita que yo venía, venía atrás de mí, entonces me dice, sí, y me asomo y le digo, ah, pues ahí viene la señora, le digo, no sé qué tenga, se asoma la enfermera y dice, no hay nadie, señora, le digo, no, sí, ahí está. Ahí está parada. Le digo, no, señora, no hay nadie. Le digo, ay, no, pues me dio miedo, me dio miedo porque dije, ay, cabrón, qué pedo. Le digo, señorita, si la estoy viendo yo ahí parada, dice, es que no hay nadie, señora, no hay nadie, se lo juro que no hay nadie. Sí, cómo es la señora. Le digo, está vestida de blanco, tiene el pelo como entre cafecito. Le digo, ya le veo la cara. Le digo, no, no sé, no, no puedo verla porque está volteada hacia la pared. Dice, pues, no, yo no veo nada, señora. Dice, yo no veo nada. Y lo único que me dijo ella fue, ha de ser la planchada. ¿Mi planchada? Sí, la enfermera planchada. Ay, cabrón. Entonces dije, ¿qué es eso de la planchada? Me puse a investigar en internet la planchada y era una enfermera que en los años antiguos se aparece, se aparece en todos los hospitales que por haber estado con un, empezó a matar a enfermos y o niños, no sé. Ya ni le quise leer en la noche porque la neta sí me dio miedo. Entonces me volvió a andar del baño como eso de las 7, 8 de la mañana. No, como a las 6 de la mañana y la verdad ya me aguanté. Ya que empecé a ver que había más gente y ya fue como pude ir ahorita al baño. Pero no, la verdad sí me dio miedo. Por lo que me dijo la enfermera que era una planchada. Y dije, pues, ¿qué es eso, no? Planchada, pues cuando te dicen planchada, pues te dicen, pues es alguien que plancha o no sé. Pero no, dice que era una enfermera que en todos los hospitales aparece. Entonces ahí sí ya no supe qué pedo y la neta me dio miedo. Hola, Víctor, buenas noches. Cuenta la leyenda que dice que, ¿viste esos pacientes que están en terapia intensiva a punto de fallecer? Bueno, cuentan los camilleros, los enfermeros que lo están cuidando, que hay una mosca negra, se posa en el enfermo y dice que para el otro día no pasa. Y dicen que es verdad. Averiguá y consulta, por favor, si alguien me escucha, que te llame a ver si es cierto o no. Un abrazo, Omar de Florencio Varela. Te escucha de todo Varela, te escucha. Un abrazo. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Nicolás, nuevamente. Bueno, te escucho siempre y cuando paso por la radio te hago luces y te saludo cuando puedo. Estoy trabajando de remis. Héctor, te quería contar hace un par de semanas, me había quedado en casa que tenía Franco y estaba solo. Mi pareja había salido, tenía más cosas que hacer y venía tarde, venía a eso a las 2 de la mañana. Y yo le había dicho, bueno, cualquiera se me tiene un auto porque era tarde. Bueno, la cuestión que estaba ahí, yo vivo con ella un año y unos meses, ¿viste? Y de repente estoy en la habitación, salgo para el lado de la cocina y veo algo como una luz con una figura caminando. ¿Viste? No caminando, sino como que flotaba, se puede decir, a unos 100 centímetros del piso. Imaginate cuando abrí la puerta y lo vi, no sabía qué hacer porque quedé duro, pero sí llegaba a ver que era una señora mayor, ¿viste? Iba para el lado donde estaba la escalera, que yo tengo una escalera que va a parar a la terraza, la tengo arriba. Y yo la miré y dije, algo pasó acá. Pero es como que me miró y siguió como si nada. Yo agarré automáticamente, cerré la puerta y dije, de acá no salgo. Agarré la foto de mis viejos y dije, no sé. Digo, no salgo hasta que no sea de día. Bueno, la cuestión que cuando le conté a mi pareja, que vino hacia las 2 y pico de la mañana, le dije que había una señora, así, así, así. Me dice, no, no puede ser. ¿Y cómo era? Y una señora grande, una altura a unos 60 y pico. O sea, más o menos por lo que llegué a ver, ¿no? Y cuando me mostró la foto, era la abuela. Te juro, no lo podía creer, Héctor. No lo podía creer, ni ella se me puso a llorar. O sea que la abuela, de alguna manera, sigue estando ahí en la casa. Porque la casa era de ella. Y se la dejó a mi pareja. Así que, bueno, Héctor, gracias. Que tengan muy buenas noches y vamos para adelante. Mi nombre es Rodrigo y soy de Barrio Hospitales. Quería contarles una experiencia que tuve en los tiempos en que, donde hoy está el Centro de Justicia Penal, estaba el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, más conocido como el ECA. Calle Rueda y Sarmiento. Comprendía todo lo que es la manzana, donde hoy está el Centro de Justicia Penal. Bueno, yo tuve la, no sé si suerte o mala suerte, de conocer a los guardias de seguridad de ahí. Y como yo, en ese tiempo, andaba así de casa en casa, dormía ahí, en el hospital. Me bañaba ahí en el hospital. Estaba vacío. Solamente había una garita donde estaban los guardias de seguridad. Por calle Rueda estaba la garita. Bueno, ahí yo empecé a tener acceso a todo el hospital. La morgue, quirófano, terapia intensiva. Hoy en día me siento, y no puedo sacarme de la cabeza la imagen que tuve, yo me siento en la plaza del Centro de Justicia Penal. Hay una palmera que está atada con unos cables. Y bueno, esa palmera estaba, sería en el patio del ECA. Enfrente al edificio de lo que sería la dirección del hospital del ECA. Edificio de dos pisos. El edificio tenía un ventanal de vidrio transparente en el cual había algunas cajas. Pero al ingresar al edificio, al piso ese donde estaba el ventanal, uno entraba, por unas puertas, un corredor, y había un mural, toda una pared. O sea que no había acceso a ese lugar donde estaban las cajas y el vidrio. Bueno, sentado un día ahí, estábamos, hay un guardia de seguridad de apellido Salles, que no me va a dejar mentir. Estábamos sentados ahí y había dos personas más. Todo esto era el ECA, todavía el ECA no era el Centro de Justicia. Y estábamos sentados ahí y le digo, mirá, le digo, mirá ahí en el vidrio. Pero hay una niña, un vestido blanco, parada mirándonos desde adentro del vidrio. Y lo veo, lo veo ponerse pálido. Y me dice, ¿en serio me dice eso? ¿Vos lo estás viendo? Y si yo te dije, le digo, mirá, loco. Y fuimos, ahí nos dimos cuenta de qué se trataba, porque fuimos corriendo. Para entramos al edificio, el ventanal daba para el patio, sería del ECA, para donde está la palmera, entonces entramos al edificio, subimos dos pisos a la escalera y ahí encontramos la pared. No había acceso ahí al lugar. Bueno, volvimos a bajar y volvimos a mirar y ya no estaba la niña. En otra oportunidad les voy a contar las experiencias que tuve ahí. Estuve viviendo más de dos meses yo adentro del hospital de emergencia Clemente Álvarez, en la guardia que estaba por calle Rueda, en la garita de la policía que estaba ahí por calle Rueda, adentro del hospital había tres perros que nos seguían por todos lados. Yo subía al ascensor y tenía dos perros acá acostados y uno adelante, que tenían una mirada humana, unas experiencias muy locas. Yo muchas veces, mi padre falleció en terapia intensiva de ese hospital y muchas veces me parecía escucharlo cuando, porque en la parte de terapia intensiva que estaba en calle Virasolo y Sarmiento y el quirófano estaba por calle Virasolo también, esa era la parte de más actividad, de más actividad paranormal de todos. Se movían las cosas, volaban cosas, era así medio loco. Tengo testigos de esto que también han quedado, así medio, no sé si ellos acordarán o si querrán cortar su experiencia, porque acordarse es imposible olvidarse de las experiencias que vivimos ahí adentro. Me dio miedo en ese momento, no sé, era curiosidad más que nada, nunca le tuve miedo a lo paranormal. Pero, viste, eran cosas medias inexplicables. No tuve todavía la oportunidad de entrar al subsuelo, sería el estacionamiento del centro de justicia, pero creo que ahí debe haber mucha actividad por el hecho de que tenía dos subsuelos del ECA y en el último subsuelo encontramos unos ataúdes, así, unas cosas medias locas. También, yo me lo, para aclarar que me lo recorrí todo, lo exploré todo el hospital, todo, todo, todo. Se veían luces de noche. Yo dormía donde era el bar del hospital. Un saludo. Un saludo, querido, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las nueve de la noche con doce minutos en la República Argentina. Aquí estamos en vivo. Creo yo que puedo decirles, este será el último día tan caluroso de este verano que está en cuenta regresiva. La verdad, ni siquiera me animo a decirles eso, pero a esta hora de la noche, nueve y trece, en vivo en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos treinta y cinco grados de sensación térmica. Calor absoluto en la noche de Buenos Aires. Calor de pileta, calor de cerveza helada, calor de estar al aire libre, pero igual no corre una gota de viento. ¿Viste esa frase de viejo que me encanta? No corre una gota de viento. Es buenísima. Bueno, pero literal, hace muchísimo calor y estamos en vivo. Qué bueno que estamos ahí junto a vos. Qué bueno que estás del otro lado. Hola, Mauri, querido. Qué bueno que estás ahí en directo con nosotros. Qué bueno que venías escuchando la pop. Venía escuchando a Maitena Aboitis, a quien conozco hace muchos años. No sé cuánto, porque muchos años. Me encanta Maitena. Venía escuchándola con la música pop espectacular. Así que, Maitena, te mando un beso si estás escuchándonos vos a nosotros. Ya vamos a hacer un pase. Ya me voy a organizar y voy a llegar temprano. Estamos en vivo. Estoy transmitiendo en mi cuenta de Instagram. En arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Ya mismo, esta apertura de programa también la podés ver en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Ahí estoy en vivo para hablar con nosotros, para ser parte de este viaje, para animarte a vivir este ritual. Yo te invito a contar una historia. Una historia real. En primera persona. Un evento sobrenatural. Un suceso paranormal. Una vivencia mística. Una experiencia espiritual. Una leyenda que te contaron o que viviste. Todo eso en vivo. Abrimos el teléfono directo de la POP. 011-4535-4204. Ahí estoy en vivo. 011-4535-4204. 200 personas en el Instagram. Vamos por más loco. 011-4535-4204. Llámame ahora. Marca desde el celular también. 011-4535-4204. Te va a atender Macarena Ruiz o Iván Cano. Toman tus datos y nosotros te llamamos a vos. Digo esto por el tema de la larga distancia. Que no gastes de más, no tengas crédito, lo que sea. Llámanos solamente para que nos des tus datos y te llamamos nosotros a vos. Pero también abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la POP. El nuestro es exclusivo de este programa. 11-27-84-1073. Agendanos. Más 54-9-11-27-84-1073. Agendanos. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número de WhatsApp. Al paranormal. 11-27-84-1073. Me encanta escuchar tus audios como estos que habría en el programa. Para mandar tu audio paranormal, un par de minutos, grabalo con el teléfono y envíalo al 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia paranormal. Y la podés mandar al mismo WhatsApp al 11-27-84-1073. Tengo mail también. No sé si alguien usa correo electrónico. ¿Alguien sigue escribiendo por mail? Bueno, yo te invito. trasnocheparanormal.com trasnocheparanormal.gmail.com Envíame ahora mismo. trasnocheparanormal.gmail.com Tu historia escrita. Tengo Instagram. Ahora estoy en vivo. Hay más de 200 personas mirando esto. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Luego este vivo lo dejo colgado en el feed de mi Instagram para que, sea la hora que sea, y que veas este video, también comentes o me envíes por privado, por DM, por inbox de Instagram, tu historia paranormal para que yo lea al aire. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. También me podés pasar tu teléfono y te llamamos nosotros a vos. Arroba Héctor Locutor OK. Roberto, estás en vivo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo te va? Yo me llamo Héctor. Héctor, sí, perdón. ¿Roberto sos vos? Sí. Mirá, lo que te he dado cuenta, mirá, a mí lo que me pasó fue algo increíble, pero totalmente increíble. Y aparte, yo me saqué las propias dudas para ver si era cierto, sí o no, de este asunto, digámoslo así, paranormal, que es mundialmente conocido en muchas partes, la famosa Luz Mala, ¿viste? Sí, claro. Bueno, el asunto fue así, mirá. Yo un día me fui de vacaciones a un pueblito que se llama Espiga, que está entre Olavarría y Bolívar, adentro. O sea, fue la ruta 225, creo que, cuando cruzas un arroyo, hay que hacer un camino vecinal de ruta de Casa de Tierra hasta Estalciar al pueblito que se llama Espiga. Bueno. Yo llegué ahí, o sea, mis amigos de un baqueano, un día, ¿no? Tuve un tiempo ahí y me invitan, o sea, yo justo llegué para la temporada de, para la Casa de Libres. ¿Casa de Libres? Claro, la Casa de Libres de noche. Ajá. Y bueno, yo llevo todo el equipo, digamos, la mochila con una batería de 12 voltios, reflector, y una carabina, ¿no es cierto?, para de noche. Bueno. Nos internamos, digamos, así, en el campo donde no había nada, pero nada, nada, nada. La única luz que había, digamos, que nos lumbraba de noche era la luna, que estaba bastante fuerte. Sí, bueno. Y bueno, cuando vamos cazando, caminando por el campo en el medio de la nada, a cito oscuro, alumbrando así, para encandilar alguna libra, ¿no es cierto?, y bajarle a la libra, ¿no es cierto? Bueno, y en eso yo agarro, enfoco el reflector, y a los lejos, más o menos 500 metros, había otra luz que me contestaba. Te hacías señas, digamos, con la intermitencia, vos sentías que se estaba comunicando con vos. Claro, ¿viste?, y el baquiano que estaba al lado mío, decía, no, no, vayámonos, vayámonos, porque esa es la luz mala, dice que nos va a llevar, dice, nos va a sacar las cosas de adentro, decía. Ajá. Así, bueno. Y bueno, como yo no tenía miedo para nada, entonces dije, no, es mentira, le decía yo. Y él me decía, no, es cierto, es esto, dice, no vaya, no vaya. Bueno, y yo agarro el reflector, y sigo alumbrando, y la luz de vuelta, esa otra vez, ¿no es cierto? Y yo iba caminando, y el pibe que iba conmigo, se quedó atrás, no venía. Bueno, y esa noche, como te repito, de vuelta, la luna transportaba llena, pero espectacular, una luna transportaba hermosísima la luna. Sí, sí. Y la luz de frente, como te digo yo, unos 500 metros, 200 metros de vinculación, como que me contestaba, o sea, hasta como que se movía, o sea, se apagaba y se prendía. Ajá. Bueno. Y yo dije, bueno, no tengo miedo, me voy a lancar, y bueno, que pase, que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Bueno, camino, 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 y voy llegando, y voy llegando, y acá es como que se rompe un mito. ¿Sabés lo que era? ¿Qué era? Si yo te digo, no sé, eran los huesos calcificados de las vacas muertas. Ajá. ¿Viste que hay un cráneo que estaba de tan viejo que era el tiempo, que todo el animal tiraba en el campo? Sí. Y los huesos se ponen blancos, y cuando la luna lo alumbra... Genera el efecto. Hace un efecto como si fuese tipo fluo, así, de lejos, y así huesos desparramados por todos lados. ¿Mirá? Y los huesos más grandes que se veían ahí en el campo eran todo cráneo, todo cráneo de las vacas, ¿viste? O sea que descartás que haya sido un fenómeno paranormal. ¿Todo descarté? O sea, los demás huesos, o sea, las costillas y todo eso, no estaban tan desparramados, pero como era la cabeza tan grande de la vaca, estaba ahí. Gracias Roberto, te mandamos un abrazo. Digo que me pasó y como que rompí un mito. Gracias Roberto, te mandamos un abrazo. Gracias a ti. Chao, hasta la próxima. 9 y 21. Igual quiero decir algo. Primero no estoy de acuerdo con la caza de animales. Y punto número 2. Probablemente la naturaleza misma también generó que ocurriesen estos eventos que, si bien según Roberto se refiere a eso, hay otra gente del campo que te dice, no, mirá Héctor, este tipo que salió al aire estaba borracho. Te digo que estoy leyendo ya gente que está diciendo, este tipo tenía un par de copas de más, yo vivo en el campo y la luz mala existe y la luz inexplicable forma parte de la cotidianeidad de aquellos que vivimos en zonas rurales. Por eso, yo no, no, no sé, ¿saben lo que me pasa con este programa? Primero lo recontra disfruto hacer. Y punto número 2, no, yo no soy fanático de nada. Es un problema eso. Porque no soy fanático de nada, no soy fanático de un club de fútbol. No soy fanático de un artista, no soy fanático de nada. Tampoco soy fan... Esto, digo, es un problema en función de que no tengo nada con lo que identificarme para decir, ay, qué bueno, lo siento propio. Va a parecer un poco egocéntrico, pero soy fanático de mí. La mentira es un chiste. No, me refiero, no soy fanático de nada. Héctor Rossi. No, no. De lo que sí soy fanático es de la duda. Y lo digo en serio. No soy fanático de aquellos que me vienen a convencer que todo es paranormal. Pero tampoco soy fanático de los que me vienen a convencer de que todo tiene una explicación racional y que nada es paranormal. No estoy de un lado ni del otro, loco. Exactamente. Le encuentro huecos a muchas historias paranormales, entre comillas, y le encuentro huecos también al relato de muchos escépticos que no te saben, en la repregunta, salir del callejón sin salida. No lo hice con Roberto porque me di cuenta que no me escuchaba bien y iba a ser asimétrica la comunicación. Yo iba a tener siempre las chances de ganarle en el ida y vuelta y no es la idea. Pero lo digo para vos que estés escuchando. A ver cómo te resuena a vos. Me dicen por acá por Instagram. Héctor, sos fanático de la radio. ¿Sabés que sí? En eso tenés razón. Soy fanático de la radio. Amo lo paranormal. De hecho, tuve vivencias y tengo un don. Dice Diana Giselle. Hay mucha gente que en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK está ahora siguiéndome en vivo. Ya somos 222. La gente de Ser, de la banda que me mandó la gorrita nueva también. Bueno, sos fanático de la locución, Héctor. Tenés razón, la verdad que estás haciéndome gracioso, pero sí, soy fanático de un par de cosas. Pero digo, si tienen historias, si tenés historias, mandame tu teléfono por privado en mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Yo capturo pantalla y se la paso a Macarena para que te llame ya. O llámanos vos al 4-535-42-04, el directo de la POP, 011-4535-42-04. Hay mucha gente mirando este vivo de Instagram. Capturen la pantalla. O si tienen otro teléfono con el cual se puedan sacar una foto y mostrar que en otro dispositivo están mirándonos, mirando este vivo en arroba Héctor Locutor OK. Háganlo ahora y me mandan la foto, la captura o el video al WhatsApp Paranormal, al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Y yo lo voy a publicar como historia. En Italia, Torino, nos están escuchando en vivo, dice Daniel. Héctor, hace más vivos como este, Cecilia Araceli. La luz mala es el faro del infierno. Héctor, mándame saludos. Estoy escuchando en el laburo, soy Cabify. Héctor, yo vi un hombre encorvado que da miedo en la ruta. Saludos desde Salta, amo este programa. Héctor, viste lo del nene poseído de la luz. ¿Cómo no lo voy a ver? Si ese video salió de acá, en la noche paranormal. Héctor, te amo, sos lo más. Saludos desde Bahía. Héctor Genio, Villa Mitre presente. Córdoba también. Arroba Héctor, Locutor OK. Hola Héctor, soy tu fan, soy Santiago. Hola, señor H. ¿Cómo estás tanto tiempo, Federico? De Vicente López. Todos conectados en vivo. Corrientes presente. Saludo a Sandra, en vivo, por teléfono. Hola, Sandra, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenida. Gracias por esperarnos. Nos te escuchamos. Sí, bueno, el programa lo escucho siempre porque vuelvo del trabajo y tengo más o menos cinco kilómetros y lo escucho siempre. En algunas partes me interesa, por todo lo que pasa, que pasan cosas, pasan, pero bueno, uno que ahí no tiene realmente la lógica que es lo que, si es paranormal, como lo que te voy a contar ahora que me pasó mucho. Fue hace mucho, fue hace mucho, yo tenía una casa en Moreno, en Paso del Rey, y cuando nosotros nos casamos, bueno, él nos prestó una pieza y después se fue con toda la casa y yo me quedé en la casa con mi marido. Tenía a mi hija de ocho y viene de un añito, sí, un añito. Me quedé en la casa, pasaban cosas, pero yo por ahí no prestaba atención. De eso, por ahí no digo que era de bota, de Dios ni nada, pero hice bautizar a mis hijos, hice una confirmación. Pero pasaban cosas en la casa raras. Por ejemplo, un día vino un amigo de mi marido a dormir y durmió en la sala y dijo que alguien le tiraba la frazada y, bueno, un chiste. Él dijo, pensé que era tu marido y dice, en la primera, en la segunda, che, déjame mi frazada y después dice que en un momento le sacó toda la frazada, él agarró su bolsita y se fue. El otro día le preguntábamos por qué se había ido de casa y él dijo, no, bueno, me pasó esto, así, así, bueno, pasó como chiste. Después como mi marido trabajaba en un restaurante en el centro, yo a la noche me quedaba sola con mi bebé y mi nena de 7 años. Nos, un día de calor, nos acostamos en el mismo lugar, teníamos la sala, a ver tele en el piso y estaban abiertas las puertitas de las alacenas y todo eso. Yo dije, uy, me tengo que levantar a cerrar, pues las cerré todas, en una me quedé dormida y cuando me despierto, estaban abiertas de vuelta, todas las puertitas de la alacena. Entonces, fui a tomar agua, la volví de mala manera y dije, ¿por qué se abrieron si yo la había cerrado? Y cuando estábamos mirando películas, en un momento se abrieron todas juntas, todas juntas. Se abrieron todas juntas y la agarró a mi hijo y me fui a la pieza, me fui de liza. Al otro día, bueno, le conté a mi amiga y me dijo, cómprate y hacer bendecir una tatua. Perdóname que te voy a frenar porque pierdo un poco la señal de tu celular y no te entiendo bien. ¿Comprá qué? ¿Te dijeron? Me dijo, cómprate una virgen y hacer bendecir. ¿Cómprate una virgen y...? Claro, que la haga bendecir, para que no hacer ir al padre a bendecir mi casa. Dice, por ahí, se reza y qué sé yo. Bueno, la compré, compré la virgen y me parece que compré una virgen y la puse arriba de la heladera. Las cosas siempre pasaban cuando no estaba mi marido. Y esa noche, cuando estábamos ahí con mi nena comiendo, yo no tenía ni gato ni perro. Y la virgen explotó en el piso, se cayó sola. O sea, estábamos las dos ahí, siempre en la misma sala. Y estábamos las dos. Entonces, bueno, le conté a mi marido cuando vino que se había roto la virgen que estaba bendecida y qué sé yo. Cambiamos los muebles del lugar porque la gente me decía, vos tenés que cambiar los muebles, tenés que cambiar esto. Mi marido me dijo, para que no te sientas sola, yo todavía, porque tenía, la hermana que tenía 17 años, 18. Me dijo, cada vez que me voy, quizás le digo a César que se quede con vos, para que no tengas miedo. Y estaba en una pieza. Entonces, mi cuñado dice que a las 12 de la noche empezó, yo tenía el andador del nene, que no le andaba la batería, ni nada, ni la música, ni nada, me dijo, che, tengo que sacar afuera el aparatito del nene, dice, porque tocaba la música y no paraba, no paraba. Y digo, pero sí, el aparatito está roto, ¿por qué no tocaba música? Y me dice, no, de verdad, dice, tocaba música y lo saqué afuera, dice, porque tocaba música. Y bueno, así ocurrieron muchas cosas, fueron pasando muchas cosas, pero nunca lo relacioné con esas, con paranormalidad, después el reloj que sonaba cuando no tenía pila y todas esas cosas. Cuando yo, mi marido decide irse de ahí, nos fuimos a la costa, pero no insistiendo porque pasaban cosas así, sino porque la vida nos llevó, igualmente nuestra vida no adelantaba nada, o sea, siempre estábamos ahí, entonces él dijo, bueno, vamos a buscar otra fuente de trabajo y nos fuimos a la costa, cargamos el camión, cargamos todo, estábamos con la ambulancia ya, y la vecina se cruzó, que jamás se había cruzado, era una señora que tenía una operación en la cara, me acuerdo, me golpeó la puerta, me dijo, ¿está tu marido? Y le dije, no, él se fue primero con el auto, porque yo voy ahora atrás del camión, de la mudanza, y me dijo, ¿se van? Y le digo, sí, nos vamos, porque mi marido consiguió otro trabajo, y me dijo, ay, menos mal que te vas de acá, porque no sabía, dice, acá, dice, murió mi hijo. Ay, Dios. Se prendió fuego, dice que, dice, que no seguía la policía, que él se encerró ahí adentro, y parece que se prendió fuego, y yo le reclamé a mi marido, digo, bueno, si ella conocía a mi marido, y, este, ¿por qué no me lo dijeron antes? Nadie me dijo nada, que el hombre se había prendido fuego, porque lo aprendía a la policía, y qué sé yo, y ella dijo que era el hijo de ella, y qué menos mal que se iba, porque esa casa le traía muy malos recuerdos, y que quería que a mí me vaya bien, y yo jamás a ella le conté nada que me hubiera pasado en la casa, nunca le conté nada, pero era rara la señora, me acuerdo, y ya me quedó eso, y cada vez que me acuerdo, más cosas me pasaron, y bueno, le cuento a todo el mundo, y como el programa siempre cuenta cosas, digo, bueno, la casa existe todavía, está ahí, esta señora le fue averiguando, porque teníamos parientes por ahí, y sí, había pasado eso, y, este, parece que el hijo murió ahí incendiado. Una auténtica casa embrujada, como titulábamos, Sandra, te mando un beso grande, gracias por tu historia. Gracias, Héctor, buenas noches. Buenas noches, nueve de la noche y treinta y dos minutos, para hablar en vivo, cuatro, quinientos treinta y cinco, cuarenta y dos, cero, cuatro, cuatro, cinco, tres, cinco, cuarenta y dos, cero, cuatro, el WhatsApp paranormal, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres, ya cerré el vivo de Instagram, lo dejé colgado en arrobahectorlocutorok, pueden aprovechar el video para reportarse desde dónde, con quién, en qué lugar de la Argentina o del mundo estás viviendo esta calurosa noche paranormal del último día de febrero, el martes veintiocho de febrero del veinte y veintitrés, igual hay gente que nos escucha después, porque este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es arroba trasnocheparanormal, arroba trasnocheparanormal, búscame en YouTube, suscríbete gratis a mi canal, arroba trasnocheparanormal, likea los videos, comentalos, toca la campana de notificaciones y haces maratón de este programa y de las historias centrales, suscríbete en YouTube, arroba trasnocheparanormal. Romina Carvallo, la mona, hola mona, buenas noches. Hola Héctor, hola paranormales, y como siempre tenemos todas las novedades del mundo paranormal. El presidente de México compartió la foto de un supuesto duende. Atención con esto, que es una noticia que está en varias partes del mundo, a través de sus redes, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, informó sobre los avances de la construcción del Tren Maya, y resulta que cuando tomaron fotos, los ingenieros que supervisan la obra, tomaron varias fotos y dejó a todos sorprendidos. Dios. Aparece la imagen de un aluxe, así le llaman los mexicanos, de acuerdo a la cultura maya, se trata de un duende que habitó la tierra antes que los humanos. La imagen se ve perfecta, aparece un aluxe, un duende, trepado a un árbol. ¿Qué dijo el presidente de México? ¿Qué dijo? Todo es místico. Y ahí te pregunto a vos, ¿te apareció algún duende? Bueno, como siempre, compartimos todas tus historias en la noche paranormal. Bueno, once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres, ahora después vamos a ampliar, porque la foto, no sé si la vieron, la pueden googlear, ¿eh? Nueve con treinta y cinco, hablábamos hace un rato de los eventos paranormales en el campo, y en distintos lugares hay eventos que no se pueden explicar, como por ejemplo este que vamos a compartir, es un quejido en la noche, es un audio, obvio, porque esto es radio, no te puedo mostrar otra cosa, porque de hecho lo grabaron con un teléfono celular. ¿Dónde fue grabado esto? En un sitio llamado Uribe Larrea, ¿lo conocen? Se puso muy de moda en el último tiempo, esta localidad cerca de Cañuelas, como para una escapada de fin de semana, comer una parrilla, ese tipo de cosas. Bueno, grabaron esto el sábado a la noche, sábado a la noche en un lugar alejado de la ciudad y del movimiento, sobre todo además alejado en horario del movimiento, porque fue grabado entre las tres y las cuatro de la mañana. Escuchen el audio y después entre todos sacamos alguna conclusión. Yo sé que muchos y muchas de ustedes van a decir eso es un perro aullando. Sí y no, porque después se escuchan otros perros que empiezan a ladrar o se escuchan perros que empiezan a ladrar y lo primero que escuchamos no es un perro. Vamos a escucharlo otra vez. Los que grabaron esto, las personas que lo grabaron dicen, Héctor, esto fue en el medio de la noche, silenciosa noche de Uribe Larrea, este fin de semana, del sábado para el domingo. Nos sorprendió lo fuerte que se escuchaba el sonido, la cantidad de decibeles que tenía eso que estaba emitiendo ese sonido, que no me animo a decir que es un perro, un lobo no era. Pero eso era un animal o qué? Escuchá de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí empiezan los perros a ladrar La persona que grabó esto, no voy a decir su nombre Igual me dijo que si quería lo podía dar Pero no me parece relevante para la historia Lo que les digo, es alguien conocido Lo que les digo, que estaba pasando el fin de semana allá No es alguien que vive allá Lo que sí les digo es que Es extraño ese grito En un lugar donde no hay bestias salvajes Que puedan emitir ese sonido ¿Qué es para vos? Y te agrego algo más, vos que sos de campo Pero les hablo a los que son de campo posta A los que nos están escuchando ahora en el medio de la nada Con una radio a pilas Vos que sos de campo ¿Qué es eso? ¿Alguna vez escuchaste algo así? ¿Sabés qué es? ¿Es un fenómeno paranormal? ¿O nos estamos asustando Con un sonido de la noche De algún animal en particular? Mándame un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Quiero escucharte 11 27 84 1073 Tengo un par de audios más Hablamos mucho en este programa En la noche paranormal De otro programa que se llamó La mano peluda Un programa de México Que lo tuvo el conductor A Rubén Castillo Y luego a Juan Ramón Saenz Paradojas del destino Los dos murieron Jóvenes De hecho la única conductora De programas paranormales en México Es Carmen Peña Que sale al aire mañana En un momento En un episodio De La mano peluda Juan Ramón Saenz Que insisto Ya murió Tuvo este momento al aire Esta secuencia Que vas a escuchar ahora Y que es un material Que no está en internet Es un material que Gracias a la gente De radio mexiquense No se dio Para poner al aire En la noche paranormal Es la cinta testigo Del programa de ellos Donde Aparentemente Según lo que me relatan a mí Llama a la radio Una mujer Que en privado Es como si acá Le dijera a Iván Cano O a Macarena Ruiz Póngame al aire Estoy poseída Le decía la mujer Claro Uno trabajando de esto Sin hacernos Los misteriosos Si alguien llama acá A la radio Y dice Póngame al aire Estoy poseído Y la verdad Lo primero que pensamos Es alguien desequilibrado No lo pongamos al aire De hecho Digamos No lo pongamos al aire No lo pongamos al aire Porque no sabe Lo que te puede decir Al aire En México No tienen nuestra Misma idiosincrasia De desconfianza Si querés Nosotros somos Bastante desconfiados Los argentinos Porque sabemos Que te pueden estafar Porque estamos hartos Del cuento del tío Cuando alguien te apura No sé si te pasa Lo mismo que a mí A mí lo primero Que me sale Es desconfiar Y después Bueno Aflojo Pero primero desconfío Bueno Estuve varias veces En México En México No es así O sea Es Llamó a la radio La flaca Estoy poseída Y la pusieron al aire Y pasó esto Que vas a escuchar Audio número uno Con este contexto Que te di Escucha la transmisión Hoy Buenas noches Señor Juan Ramón Estoy poseída A ver Katia Tranquila Tranquilita ¿Por qué dices Que estás poseída? Hace cuatro días Jugábamos a la huija Unas amigas y yo Nada más que Pati Una amiga Este Y yo Nos estábamos Burlando de la tabla En eso se fue la luz Y se puso muy fría La recámara Se ven unas carcajadas Horribles Señor Juan Ramón Carcajadas Las cuatro Nos espantamos muchísimo Y mis amigas Mejor se fueron A sus casas Como a los cinco minutos Llegó la luz Y yo fui a dejar La tabla al patio En eso llegaron Mis papás De una reunión Y les platiqué Todo lo que había pasado Pero me dijeron Que eso no era cierto Que eso no existía Que eso no me habían Sugestionado A mis amigas Pero cuando me fui a dormir Sentí como un aire Muy frío Y sentí Que se acercaban Muchas sombras Vaya Sombras ¿Cómo eran las sombras? No sé Eran horribles Decían que me iban a matar Y después Yo no supe ya nada Creo que me desmayé Pero al otro día Mis papás me dijeron Que me había puesto Como loca Que hablaba con voz De hombre Y también decía Roserías También la sirvienta Me dijo eso De hecho Ella tiene mucho miedo Ya tuve que ir de la casa Tiene muchísimo miedo Y no Igual que yo No sabe que está pasando Por favor Ayúdeme Vaya Katia No Mire Mire Katia Usted debe estar tranquilita ¿Y qué le dicen Sus papás de esto? Pues ellos están Muy preocupados Porque llevan tres meses Que me desmayo Como les platiqué Estoy muy asustada Señor Juan Ramón Ayúdenme Ayúdenme por favor Mis papás me han llevado Mis papás me han llevado Con tres médicos Y me han hecho estudios Me han programado Para más Pero yo ya quiero salir De esto Me regañan Porque escucho su programa Vaya Dicen que son puras Ponterías Que estas cosas Son lo que ven los analfabetos Es por eso que le pido Su ayuda Por favor Por favor Ayúdeme Ayúdeme Claro Katia Mire Lo primero que tiene que hacer Es calmarse Esa tranquilita Y poner A Dios en su corazón ¿Usted cree en Dios? Pues no sé Nunca me han inculcado Ninguna Señor Juan Ramón Se vienen las sombras A ver Tranquila Ay Ay no La siento Ayúdenme por favor Tranquila A ver Katia Tranquila Ay no Dice que Dios La protege Tranquila Katia No, no, no Es que ahí vienen Ahí vienen Ay no Katia, Katia Tranquila por favor Tranquila Katia Por favor Concéntrense Tranquila No pasa nada Tranquila por favor Katia Escúcheme Sé que tienes el radio prendido Escúcheme Tranquila por favor Katia Bueno Voy a pararme en la vereda De los escépticos Estaba reactuado Se notaba que estaba actuado Que la piba estaba actuando Y el conductor también actuaba Ahora me paro en el lugar De los que creemos En lo paranormal Mirá que el tono De los mexicanos No es igual al nuestro Todo te parece una película Todo te parece una actuación Porque estamos muy acostumbrados Nosotros al doblaje Y nos parece un acting Pero ellos hablan así Te vuelvo a dar Un dato escalofriante El conductor Este que estabas escuchando Está muerto Hay una segunda parte De lo que ocurrió Con la mujer poseída al aire Escuchen Katia me escucha Ahí la tenemos Katia Eres muy listo Si vuelves a meterte En lo que no te importa También te voy a matar A ti Dígame Dígame quién habla Por favor Soy Astarot Tú no eres Astarot Katia 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 Respóndeme por favor Repite conmigo Jesucristo está conmigo Ayer dijo Voy a matar A ver Katia Por favor Tranquila Escúcheme por favor Katia Escúcheme Ahí está Katia por favor Escúcheme Vaya Katia Katia Me escucha Katia Katia ¿Se cortó? Bueno A mí se me pone la piel de gallina Sabiendo que Un tiempo después De este momento El conductor murió En una circunstancia Muy extraña Google En la historia De Juan Ramón Sainz No se la voy a contar acá Googlen cómo murió Y lo que se dice en México Solo lo comparto Para que Ustedes vean Y escuchen Que el fenómeno paranormal No solo trasciende fronteras Sino tiene Este tipo de eventos Escalofriantes ¿Qué te pasó con este audio? 11 27 84 1073 11 27 84 1073 En vivo en el 4 535 4204 4535 4204 Hace un momento Escuchábamos el audio Del quejido En el medio del campo En Uribe Larrea Y hay audios La gente opina Dice esto A ver Hola 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 Estudio No Eso es un aullido Un aullido Y no de perro Es un aullido Es como un sufrimiento Porque cuando habla del perro Tiene la voz más gruesa El aullido Es como que Ahí está sufriendo Lo escuché bien Es un aullido De algo normal O sea No normal Paranormal Ah Porque después Cuando habla del perro El perro tiene otro sonido Es como que algo está sufriendo Es un aullido El radio Bueno Gracias Porque eso creíamos nosotros Hay más A ver Hola Héctor Soy Diego de Lomas Yo lo estuve escuchando Para mí es un perro Bueno ¿Tenés más? A ver Hola Héctor Rossi Buenas noches Soy Elias Para mí que es un Grimm Tiene una especie De hombre lobo Pero Así Medio deforme Viste Así Raro Un metro y medio Por ahí Así que bueno Un abrazo Gracias loco ¿Cómo andas Héctor? Bien El sonido Que Que pusiste al aire Desde un celular De un famoso Es el ruido Que por lo general Hace el zorro Para procrearse Sí Pero hay zorros En Uribe La rea eso Lo pregunto Soy un ignorante Perdón Lo pregunto Para mí No Sobre todo Porque esto fue grabado No En el medio Del campo Total Por eso digo No sé A ver Hola Héctor ¿Cómo estás? Te voy a contar Sobre el ruido Ese que estaba pasando Del aullido Parece un gato Para mi gusto Pero bueno A mí me pasó En Santiago del Estero Volviendo de un boliche Tipo Cuatro de la mañana Pasamos con Fuimos con Con unos primos Y unas primas A bailar Entonces cuando salimos No había bondi Venimos caminando No quedaba tan lejos De la casa de él Y había una casa Que tenía un árbol Muy grande Y justo esa casa No tenía luz No había luz En absoluto No había luz Nada Eran todas las casas Tenían luz Estas no tenían Ni una lamparita Se escuchaban llantos Y nosotros Nos íbamos acercando Y a medida que Nos íbamos acercando Se escuchaban más llantos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Y cuando llegamos Al lugar donde estaba La casa Que estaba todo apagado El llanto Se escuchaba más Fuerte todavía Y como que venía De arriba del árbol Nosotros nos hicimos Los boludos Y seguimos caminando Pero la verdad Que encontrar un llanto De un bebé A las 4 de la mañana Arriba de un árbol Donde está todo oscuro No es normal Bueno Falleció mi papá El perro El perro El perro olfateó Me decía que no se marchitaran Me decía que no se marchitaran Que él camina A su derecha El perro Todo el trayecto Desde la cabana Hasta el arroyito Fue a la derecha De mi mamá Y eso no es nada El primer día Buenas tardes Les quería escribir Mi mamá Digamos que quedó Un poco intrigada Con esa charla Y con ese tema Todo quedó ahí Por los días siguientes Mi madre De la nada Trae una escultura Pequeña De unos 30 centímetros De alto Era toda de color blanco Y era sal la muerte Todos en mi casa Quedamos Un poco impactados Por lo que De repente Apareció en mi casa Con esa estatua Lo que nos dimos cuenta También Es que en ese momento Empezaron a haber peleas Discusiones Empezaron a ocurrir Cosas extrañas Mi mamá Además No era la misma Estaba Un poco cambiada Un día Mi madre Estaba jugando Con mi hermana En la cocina Y accidentalmente A mi hermana Se le rompe La escultura De sal la muerte Ahí ella Se asustó todo Se asustó tanto Que intentó Arreglarla rápidamente Dentro mío Dije Ojalá se rompa Y que quede todo ahí Pero yo Es como que Decía el mal Empecé a tener Experiencias Horribles Sueños Indeseables Aparecían sombras Con apariencias De personas Amigos Cargados De mala energía Y así Nos fuimos llenando De momentos Horribles En mi vida Al pasar los años Yo sentía Y siento Hasta el día De hoy Que a veces Hay algo Que me domina Que es muy Difícil de explicar Yo creo Que tiene que ver Con esa estatua Que trae Mala vibra En mi casa En mi familia Pero hasta el día De hoy Mi mamá Sigue con Sal la muerte Pero cambió Ahora tiene una escultura De color Negro Y para mí Es algo maligno El color negro Es oscuridad Hasta hoy No pude encontrar Ninguna solución Les mando un abrazo Gracias por acompañarme Cada noche Y sigan así Kevin de Quilmes Gracias mona Hola Héctor Hola mona Genio Soy Antonio de Pilar Sereno en el cementerio La llorona Mató a sus hijos Por eso Llora No los busca Se lamenta Ah mira A ver Si bien la historia La llorona Es como una leyenda Está bueno Que se vayan agregando Interpretaciones Bueno hay mucha gente Del otro lado Y sigan opinando En función De lo que Oíamos hace un minuto Nada más Este quejido En el medio de la noche Este quejido Inexplicable Ahora los vamos A seguir escuchando Hola Héctor Mi nombre es Guillermo Y hace 35 años Que soy policía A lo largo de estos años Me ha tocado Cuidar muchísimos lugares Desde cementerios Lugares donde se había cometido Un homicidio O un suicidio Manicomios E incluso lugares de tortura Pero Como el instituto De la paternal No voy a decir cuál es No vi nada peor No vi nada tan diabólico En mi vida Tanto que hasta el día de hoy Me espanta Hace cosa de 10 años Me contrató Una productora De cine y televisión Para cuidar De 19 a 7 de la mañana El set de filmación Dos edificios De tres plantas Estilo francés Que están al fondo Linderos a las vías De Lurquiza Frente al estadio De Malvinas Argentinas La cuarta noche Como a las 3 y media De la madrugada Vi a dos chicos De no más de 4 años Con un hombre alto Tenía sobre todo Sombrero Y un maletín De tipo médico Los tres entraron Por una puerta lateral Que se supone Estaba clausurada Les grité Pero ni me miraron Pensé que serían indigentes Refugiándose en la noche Y sin pensar Fui tras ellos Mala Muy mala idea Fui con una linterna Y mi arma Crucé la puerta Y me encontré Una escalera Un tremendo olor A humedad Cuando llegué Me encontré Con un pasillo A medida que iba caminando Vi a ambos lados Unos cuartos Y con asombro Veo que en realidad Eran calabozos Con cadenas Y grilletes El pasillo tenía 35 metros de largo Iluminé todo Y la única persona Era yo asustado Decidí salir Porque estaba aterrado De repente Apareció el hombre Del maletín Y me empujó Te juro que Levitaba centímetros Del piso Salí corriendo Y no paré Hasta el puesto de seguridad Que estaba en la entrada Golpeó la puerta Al sereno como loco El hombre Me abrió la puerta Me hizo pasar Y trancó la puerta Me dijo que me calmara Me convidó Con un vaso de caña Y con una sonrisa Me dijo ¿Lo viste al doctor? Tranquilo Flaco Este lugar Anteriormente Era un hogar De chicos Y chicas huérfanos Ese tipo Que viste Se encargaba De los abortos De las chicas Que eran violadas Por los encargados Del lugar Los calabozos Que están en el pasillo Que unen los edificios Los usaban Para los que se trataban De escapar O se rebelaban Dicen que el horno Incinerador Abandonado Al costado Del edificio De varones No solamente Quemaba basura Me contó Un par de historias más Cuando amaneció Salí corriendo Y nunca volví a pasar Ni cerca Saludos Y gracias Por el programa Tiene más audios Mauro Campagnolo Estábamos escuchando Este quejido Grabado en el medio Del campo Y la gente Opina y dice Esto no es paranormal Algunos Y la tribuna Dividida con los que te dicen Esto es paranormal Escucha Buenas noches Hector Estoy escuchando El programa Como todas las noches Ese No sé si decirle Lamento O que Que se escucha No es perro A mí me pasó Yo tengo una casa grande Vivo acá en Villa Libertad San Martín Y él Por los fondos No es de perro Se escuchaba así Que No sé Qué decir Y después Si gritan los perros Y te comento Yo estoy escuchando La radio Y mis perros Al escuchar esto Empezaron a ladrar Viste Pero nerviosos Bueno Tal vez puede pensar La gente Es una fantasía Pero no Es así Si no No te llamaría Bueno Mi nombre es Susana Gracias Susana A veces soy fanática tuya Gracias querida Pero bueno Saludos para todos Saludos Y está muy entretenido Gracias Ya te dije Creo que la vez pasada Te dije Es un cable a tierra Para mí Y tal vez para mucha gente A mí me gusta Yo soy Me gusta escuchar la radio Los escucho a ustedes Escucho a A la Bernasi Que bueno Antes no me gustaba Porque antes era más ¿Cómo te puedo decir? Ah por las palabras Ahora ya soy grande Y me encanta La quiero mucho Este Y también escucho a veces Radio 10 Y las únicas Las únicas Todas las del Grupo Intalo Por favor señora Un saludo Y un beso para todos Gracias Gracias No Pensé que en el medio Me iba a decir No te escucho a vos Escucho un poquitito a Aspen La editábamos Todo bien Susana Susana Te queremos un montón Pero te editábamos ¿Qué pasó? Estábamos en vivo Estábamos en vivo Estábamos en vivo Che Nueve y si no Te escuché con un garzo Que se te cruzó Cuando apretaste el toro Escuché por el toro Acá Macarena Ruiz Que me habló Y escuché Era una psicofonía Escuché Eso Te lo juro Me cagué todo Apertó el botón Para hablar Y en lugar de Héctor vamos con tema Tanda Escuché Me dio asco hasta a mí Porque sentí la flema Pasar por la tráquea Ese micrófono Ponele el alcohol en gel Porque ahora viene mañana Los del otro programa Mínimo se llevan un coronavirus A la casa El que habla por ahí Mañana te pide el día Le da la lingitis Bueno Las nueve y cincuenta y nueve Yo les voy a contar algo A las diez de la noche Vamos a poner un separador corto Que se llama O'Clock Y mi trabajo Porque soy muy buen locutor Es hablar hasta en punto Y que no se note Que estoy estirando Mauro Campagnolo Está en la puesta al aire De Pop Radio Macarena Ruiz Guiñazú En la producción Iván Cano Romina Lamona Carvallo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi Hasta las doce de la noche Juntos hacemos este programa Que se llama La noche para nosotros Normal Viví al aire Una nueva hora En ciento uno cinco Son las diez de la noche Estás en la Pop Estamos construyendo Doscientas cincuenta y ocho Escuelas Con la renta De nuestro parque solar Cauchari Tenemos lo que no está Hector Estamos acá en el laburo Estamos justo por entrar a trabajar Y nos estábamos cambiando en el vestuario Y escuchando cada uno en su auricular Estamos dos compañeros El audio este del muchacho que tenía el Spirit Box Cuando estaba pasando ese audio Te juro Héctor Se prendió una de las duchas acá del vestuario Se prendió sola Así que estamos sugestionados con lo que pasó Un saludo a Matías de Granbur ¿Cómo les va? Les voy a contar otra experiencia Mi nombre es Ivana de Quirmes La última que me pasó Pero ya desarrollando mis dones de bruja Es que ahora en las últimas vacaciones Que fueron hace veinte, quince días Siempre alquilo la misma quinta En Las Taonas Que es un pueblito que está cerca de Verónica El mismo lugar Y todo es igual Solo que este año Lo que me pasó Es que una de las noches que estaba durmiendo Ya se habían dormido todos de mi familia Y yo siempre como sufro de apnea de sueño Entonces me cuesta mucho dormirme Y encima trabajo de noche Con la brujería Entonces es como que ya me acostumbré A quedarme despierta Y una noche sentí conversaciones Es como que sentí como tres hombres Que estaban en una parrilla Haciendo un asado No entendía que estaban hablando Pero los sentía hablar Y una chica con un nenito Como que les iba a preguntar Si ya estaban las cosas O ese estilo de conversación Y escuché la voz del nenito Pero no distinguía de qué estaban hablando Yo los escuché Hablar y conversar Y bueno Me quería dormir No sabía cómo hacer para ya no escucharlos Traté de no pensar más Y me quedé dormida Al otro día yo le cuento A mi pareja Y a mi hijo del medio Lo que me había pasado Y mi hijo me dice Mamá, ¿no viste que hoy corrimos la parrilla Para el medio del parque? Pero ayer a la noche Estaba al lado de tu ventana Fue re loco Porque yo no me había dado cuenta Es una parrilla que tiene rueditas Y vos la podés correr Y en ese momento Yo no me di cuenta Que estaba ahí Y yo lo que presentí Es como si hubiese escuchado La gente que había estado antes que yo Como una de las familias Que había ido a vacacionar esa casa Y como la energía De esas personas Haya quedado ahí Y las conversaciones que tenían Mientras hacían el asado Y mientras vacacionaban Así que bueno Esa es otra experiencia que tuve Más reciente, digamos Gracias por contar La 10 y 10 en la noche Argentina 4535-4204 Llámame al directo de POP El Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 Acordate que este programa Lo subimos a mi canal de Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite gratis a mi canal de Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Vayan a suscribirse Este sábado 4 de marzo Se estrena el cuarto episodio De Mano a Mano Paranormal Con los inspectores paranormales Con Fabiana Akin Y una sesión de Spirit Box en vivo Este sábado 4 de marzo A la medianoche Mi canal de Youtube En Arroba Trasnoche Paranormal Los invito a todos y a todas Arroba Trasnoche Paranormal Estas Jorge en vivo Hola Jorge, ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿Cómo estás? Bien Bienvenido, te escuchamos Gracias Este, bueno Primero Quería dar mi opinión Sobre lo El auxído Dale, sí, obvio Yo vengo de Tucumán Soy tucumano Nací en un campo Y Algunas veces Sí Se confunde El auxído Con el llanto de un perro Porque hay diferente Como nosotros Los seres humanos Tenemos Diferente tono de voz Y los perros Tienen diferente tono De auxído Sí Está bueno lo que estás diciendo Sí, sí Te digo Porque a una vez También Nos juegan contra La ilusión óptica Nos pasó muchas veces Y más en el campo De que Por el miedo O de las reuniones familiares Contar tantas historias de miedo Uno queda eso Y puede ser Una ilusión auditiva O una ilusión óptica Claro Es cuando vemos De repente estábamos en oscuridad Y veíamos como si fuese Que alguien nos llamaba Debajo de un árbol Y era una rama Que se movía Por el lecho del viento ¿Entendés? Entonces cuando se veía bien No era algo paranormal Sino que era algo Que nos provocó Una ilusión óptica Pasaba en el miedo Y lo que se escucha Es La verdad que es Es un tono intermedio Entre un Un chico ¿No es cierto? Y un animal Ajá Y la verdad que Si da para pensar Que es algo paranormal Por la experiencia que tengo Que nací en el campo Y viví mucho tiempo en el campo Hablamos De perros familiares Ajá Un perro que Una noche Se echó a Descansar En la En la vereda De un tío Que era vecino mío Tío paterno Era gigante Con cadenas gruesas Porque habían Los ingenios azucareros De Tucumán Se dice que Los patrones Tenían mucho Contrato con el diablo Y todos los años En tiempo de la zafra O sea de la cosecha De la caña Muere un Un empleado Del ingenio Según dicen Que eso es Lo que Tiene que pagar A la bestia Un alma Como una ofrenda Como una ofrenda Como una ofrenda Tal cual Y bueno Ahí había muchos Sótanos Yo cuando era chico Fuimos a un ingenio Abandonado Escuchábamos unos ruidos Pero salimos corriendo No vimos nada Eran ruidos como de Cosas que se caían O que O pasos muy fuertes Era una especie De sótano Y salimos corriendo Éramos pibes O sea el ingenio Estaba en ruinas Uno de los ingenios Es ingenio Esperanza Que cerró Hace muchos años Después lo usaban Para depositar Lo que me pasó En esa zona Fue una noche Que yo también Hacía radio Cuando era Re chico Muy joven Hacía un programa De radio En la zona Una radio experimental De la localidad Y salimos En un horario Que dicen Que no hay que salir Justo a las 12 de la noche Eso no lo medimos Estábamos terminando El programa Y nos íbamos A buscar un señor Que tenía un boliche En una disco Para hacerle Para pasar propaganda Repartir entradas libres Hacer sorteos En la radio En el programa que hacíamos Y agarrábamos una calle Que era para el ingenio De la Florida Que le dicen El privado Seguramente Si algún tucumano Y de la zona Es muy conocido Es el lugar Porque aparecían cosas Íbamos Esa noche Íbamos con Adrián Que seguramente Te está escuchando Saludo grande Porque ese tucumano Te escuchan Mucha gente Yo vivo acá En San Martín Buenos Aires Escuchamos un ruido A la orilla De la calle Porque era una calle Muy oscura Enripiada Fue un zumbido Fue un zumbido Como un viento Y un No sé Algo Un zumbido Muy finito Que nunca supimos Que lo que era Que sí Nos recontra Asustó Nos recontra Asustó El motivo Principal De mi llamada Era porque un día Te escuché Hablar sobre Las paralisis Del sueño Sí Que vos también Lo sufriste Sí, claro Conté varias Experiencias acá Claro, sí Bueno, yo hace Veinte años Prácticamente Que salí de Tucumán Viví un tiempo En San Juan En medio De la discampo Casi de la nada Sobre Ruta 40 Y me pasó Algo muy Muy increíble Tenía Esos Impactos En otros En otras ¿Cómo te puedo decir? En otras creencias Le dicen impactos Que son Supuestamente Nos envían Un Algún alma en pena Para que no molesten Y no nos dejen De cansar Y Bueno Después Se salió con todo esto Porque es parálisis El sueño Que posiblemente La mente se despierta Ante el cuerpo Y Le dan un tono Científico Sí Pero a mí me pasó Algo muy particular Héctor Yo estaba De novio En ese entonces Con Alguien que Que Había vivido Acá en Buenos Aires Era abriunda Acá en Buenos Aires De la ciudad De Mercedes Y Este Nos conocimos Allá en San Juan Y ella Iba y se quedaba Conmigo en la finca Unos días A visitarme Y Y ella Una vez se daba cuenta Porque yo Intentaba mover una parte De mi cuerpo No podía Quería nombrarla A ella Y no podía Salir de ese De ese momento Y para despertarme Alguien O algo Me dijo Que yo tenía que decir El nombre Hernán Cuando desperté Le dije A mi novia En ese momento Le dije Espero que te estés Escuchando también Porque También le gustan Todas estas cosas Se llama Mónica Cuando desperté Dije Hernán Y pude despertarme La primera vez Que lo escucho Igual esto Pero te estoy Escuchando atentamente Diciendo el nombre Hernán Podés romper La parálisis Claro Yo antes me rompía Con rezando Cuando me daba cuenta Que no podía despertarme Rezaba un padre nuestro O algo Y Por ejemplo Una de las noches Que recé Con muchas ganas Me desperté Con un ruido Y algo Como una explosión celeste En el lado De mi izquierdo De mi De mi De mi cabeza ¿No es cierto? Y pude despertarme ¿No? Pero Fue un Fue un estallido Como Qué locura Tengo cuenta Como un cohete Eso de De los famosos Fosforitos Sí Más o menos así Pero la luz Fue celeste Que también Por invocar A la Virgen Lo Lo relacionaba Pero esto Fue muy particular Porque cuando Me desperté Le dije a ella No me contestes Ahora Contestame después Pero quiero saber Si algo Está relacionado Con vos El nombre De Hernán No me importa Si me va a doler Si es algún ex Tuyo O alguien Pero me gustaría Saber por qué No Yo quiero saber eso Me dice Bueno Dormí tranquilo Ya te despertaste Ponerte de costado Porque por ahí De costado Podía Podía dormir Un poquito mejor O boca abajo Para que no me agarre Esa paralice El sueño Ella Unos días Antes Una semana Antes Estaba trabajando Recibió una llamada Desde acá De Buenos Aires Se largó a llorar Y estaba llorando Nosotros Estábamos Algo disgustados ¿No? Como todos novios Y me llamaron a mí Porque no sabían Qué es lo que pasaba Pero que algo feo O que había recibido Una mala noticia En ese momento En San Juan Ella se viajó Para acá Para Buenos Aires Nunca supe Si quién De la familia Había fallecido Volviendo Al día De que Esa noche Que yo tuve Ese Ese Llamado De decir Hernán Para poder despertarme Al otro día Me voy a trabajar En una bodega Trabajaba en una bodega Ahí en San Juan Salgo a la mediodía Almuerzo A las tardes Voy a Ya salgo Totalmente de mi trabajo Nos vamos a tomar mate En los viñedos En los parrales Hay una Una especie De paso de agua Donde Se sale El sacalago Para regar ¿No? El riego De los De los frutales Y Y ahí me dijo Ella que le explique El sueño Si Cómo había sido el sueño Que ella quería saber más Contame más Yo lo único Dije que lo único Que fue algo repentino Que me decía Que Algo que No fue con vos Pero es como Que Algo Inexplicable Que yo tenía que decir Hernán Y ahí me contó Que cuando ella se vino Y Quien había fallecido Era su hijo Que lo chocó un tren Y se llamaba Hernán Ay Dios Historia que vos No conocías No No lo sabía Madre mía Gracias por contarlo No lo sabía Nada porque No tenía contacto Con su familia Yo la conocía A ella y nada más Conocía el ambiente Ahí Ella Trabajaba No nadie Yo no soy De preguntar De la vida De la de las personas Si al menos Que me cuente Pero Fue algo Que Nos marcó A ambos Después Lo conocí Por fotos Íbamos a prender velas Juntos Al cementerio A rendirle Homenajes Por así decirte Porque hay que Creo que los seres humanos Nos estamos olvidando De los fieles difuntos Claro Y están en una En un lugar Donde desconocemos Y no sabemos Si está bien o mal Y de alguna manera Se quieren Nos quieren decir algo Es impresionante tu historia Jorge Te super agradezco Que estés con nosotros Te mando un gran abrazo Más adelante Vamos a contar otras Dale Sos bienvenido Te sigo por Instagram La verdad que Ahora me tomé el espacio Porque como trabajo Para una aplicación De remises A una vez No me da el tiempo Pero bueno Hoy Me tomé el tiempo Para poder hablarte Y contarte algo Porque hay muchas historias más Me imagino Y la anima Hay un libro Que te quería recomendar Que los otros días vi Que están por hacer Una película Sobre Lukumar Sí Hay un libro Que se llama El Puente del Diablo Que trata de muchas Historias del Norte Y ahí hace mención De Lukumar Es un libro Es un libro ya viejo Y me parece que La película Por lo que escuché Está muy basada En esa historia En este caso Fue en Catamarca Era un nenito Que Que Estaba siempre Alejado Del resto De los alumnos Y Permanecía Mucho tiempo Casado Y se iba Y se perdía En la selva En el monte De las montañas De Catamarca Creo que está Al límite Con Tucumán Porque las montañas Los cerros Son muy frondosos Allá Mucha vegetación Y Unos Los amigos Compañeros De la escuela No amigo Porque no tenía amigo Los compañeritos De la escuela Los siguieron Mientras él iba Mientras Este nenito Iba metiéndose Más adentro Del Del monte Le iban creciendo Pelos Dios Hasta que Quedó Todo 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 Cubierto de pelo Pero fue Cuando ya Se cortaba La luz del día Lo que se sabe Lo que se sabe Por 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 abuelos Gente que vivió Mucho tiempo antes Que Es el hijo De un Tucumar O Tucumar Con una Mujer Humana Natural Y que De día Toma Toma Apariencia De una persona En este caso De un nene normal Pero a la noche Se convierte En el Tucumar Que es Una especie De Por así decirte Una especie Así como De pie Grande Con una mezcla De simio Pelos Y erguido Como una persona Que impresión Me 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 Te Me Emergió Me pero hace muchos, muchos años donde quedó un batallón atrapado en una montaña y el capitán le pidió un favor al diablo y el diablo mandó a todos sus obreros a construir un puente de piedra, exclusa de una montaña a otra esa noche los soldados no tenían que salir escuchen los ruidos que escucharan no tenían que salir y cuando al amanecer los primeros rayos del sol y cuando ya los indígenas creo que eran, no sé o que otro grupo de rivales que tenían en ese momento ya iban a avanzar y no iban a tener salida entonces se dan con que había un puente hecho de piedra que cruzaba de una montaña a otra y así se pudo salvar el batallón menos el capitán dios mío jorge seguimos hablando en otro en otro momento dale te mando un abrazo grande un abrazo grande felicitaciones por el triunfo un beso enorme para todo el equipo ahí la señorita que me tenía por teléfono super buena onda gracias gracias jorge gracias jorge abrazo nos escuchamos pronto chau chau 10 con 26 estamos en vivo acabo de subir un video a mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok vuelvo a decir que no sé si es un video real o si está trucado pero me llamó mucho la atención hay un padre jugando con su chiquita con su bebé y un espejo en la cámara de seguridad toma en la imagen un espejo de fondo en el espejo se ve pasar a la entidad de la que tanto hablamos acá el hombre del sombrero te repito es un viral no sé si es real lo comparto en mi instagram lo acabo de subir como reel y lo deje fijado en arroba héctor locutor ok metete en mi instagram arroba héctor locutor ok te invito a ver el video comentalo guardalo compartilo en tus historias en los comentarios podes arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal el video el viral del hombre del sombrero en el espejo lo acabo de subir a las 10 y 27 de la noche a mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hoy hay historia central estreno yo les propongo subir el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de vacaciones en el infierno en primera persona 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 me llamo andrés soy de la provincia de misiones pero las cosas que quiero contar me pasaron a mediados de los 80 en la provincia de corrientes mientras era estudiante desde que pisé la provincia escuché que había que irse de joda al paso yo no sabía que cuerno era eso después me explicaron que paso de la patria se llama a una localidad turística del interior hay playa pesca hay quinta y mucha joda cuando estaba cerca del feriado del carnaval junto a mis amigos pensamos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de disfrute había uno que tenía a su padre con negocios medio raros tenía un montón de quintas nos dejó usar una el fin de semana pero la cuestión es que nosotros teníamos que ir a limpiar porque estaba tirado al abandono ese terreno comenzamos por el pasto que nos llegaba hasta las rodillas sacamos escombros mucha basura recién al segundo día entramos a la casa era evidente que había una persona o personas usurpando ni les cuento el olor a orin ni otras cosas te quemaban las fosas nasales había botellas comida putrefacta ropa maloliente envases hasta vimos un zapato colgado del ventilador el inquilino estaba en uno de los cuartos durmiendo sobre unos cartones aquí quiero hacer un mea culpa pudimos haberlo sacado en paz era un pobre linchero era un viejo pero bueno éramos bastante pelo en esa época lo encontramos roncando como tractor salimos y hablamos sobre qué hacer yo quise ser el más sensato les dije che puede estar armado este loco llamemos a la policía pero uno de mis amigos el más pesado dijo que tenía una mejor idea nadie lo detuvo pudimos haberle dicho que parara pero no lo hicimos fue a la cocina calentó agua en una pava y después fue a donde dormía el viejo le tiró el agua encima el grito que pegó dios mío me lo acuerdo se levantó de la cama de un salto comenzó a dar vueltas agitando los brazos nosotros nos matábamos de risa le empezamos a tirar cosas mientras el pobre tipo salía corriendo ese mismo día terminamos la limpieza antes de irnos compramos un candado y ya veamos la entrada volvimos días más tarde ya con todas las cosas para instalarnos y pasar el fin de semana encontramos el candado de la reja en su lugar pero una de las ventanas estaba rota el dueño de la casa se puso como loco si es otra vez ese viejo le voy a romper el culo a patadas entramos encendimos la luz buscamos por toda la casa no había nada fuera del lugar tampoco parecían haber robado yo salí al patio a fumarme un cigarro sentí un olor fétido busqué el origen de la peste descubrí que junto a la piscina había algo un cuenco de metal rodeado de velas rojas dentro del mismo yacían un montón de cosas podridas tomates, carne, huevos plantas muertas y gusanos blancos llamé a los demás para que vieran eso el dueño de la casa vomitó apenas lo vio tiramos esa porquería y después limpiamos con lavandina esa noche amasamos unas pizzas miramos películas en videocassette y nos fuimos a dormir habíamos tirado colchones en el piso de arriba para, para, para solo un adelanto para, para Mauro para un poco loco para un poco porque recién son diez y media no desadelanto esto no seas así no seas malo loco loco banquenos un poco se me hizo tarde para el adelanto dale un adelanto dale un adelanto que sopre está mista gato en un rato la historia completa vamos hasta las 12 de la noche estamos en vivo 32 grados la térmica en Buenos Aires que buena noche de calor me llegan imágenes de mi amiga Silvana García actriz en la pileta a esta hora la envidiamos realmente la envidiamos y vos que estás haciendo querés salir al aire 4 535 42 04 el directo de pop 011 4535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios de whatsapp textos de whatsapp 11 27 84 1073 vamos a abrir el consultorio con ella en un rato viene el maestro Antonio Laceras pero ahora está Samantha Domínguez en función de este tema que también mucha gente la apasiona y tiene que ver con la parte espiritual del fenómeno paranormal todo lo relacionado a los registros akashicos a los registros akashicos avanzados pero también a esto del amor de la realidad en función de vivir en esta vida una historia de almas gemelas de almas que se encuentran del amor que llega y como cambiando nosotros podemos cambiar esa realidad Samantha está en vivo hola Samantha ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás corazón? un beso para todos bien ¿dónde estás vos? ¿estás en Buenos Aires o estás de viaje? siempre estoy de viaje espiritual pero ahora estoy en Buenos Aires estuve de viaje en Córdoba si tenés razón estoy en Buenos Aires ya volviste salió todo espectacular sí, sí, sí maravilloso la verdad que sí bueno, excelente oíme hay muchas preguntas que fueron llegando al WhatsApp paranormal al 11 27 84 1073 que te propongo empezar a responder porque son directamente para vos hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás Héctor? un beso grande para vos y para Samantha bueno, esta pregunta va para Samantha con una lectura Akashica ¿se puede curar uno toda una generación que venimos arrastrando de vidas pasadas? esa es mi pregunta y soy Yolanda de acá de Floresta un beso para los dos gracias Yolanda Samantha te escuchamos qué divina bueno en principio decirte que yo tengo mi registro Akashica abierto para poder responder correctamente lo que están preguntando desde ya no el registro de la persona porque sería un chino tener que hacerlo eso se hace cuando vienen acá vamos a responderle a Yolanda aclarando haciendo esta aclaración que es importante bueno Yolanda querida lo que vos estás preguntando te lo puedo responder sin el registro pero además como viene la vibración que tiene que ver con vos con tu voz que también tiene que ver con el registro lo que me dicen los maestros es que la posibilidad de sanar lo ancestral una generación como vos decís se da siempre en una lectura de registros Akashicos avanzados en la técnica específica de sanación de cada una de los siete niveles ancestrales divinaje ¿no? todo lo que tiene que ver con tu familia en cada lectura se sana un nivel por ejemplo en la primera lectura madre padre en la segunda abuelas y abuelos y así hasta la séptima generación ahora con respecto a vos a esto que preguntás y a vos a mí lo que me dicen los maestros es que vos venís a trascender como todos por supuesto venimos a trascender a nuestros ancestros y a tomar todo lo mejor pero hay algo en vos que se siente con una gran capacidad de poder hacerlo así que lo vas a poder lograr por supuesto en todo lo que quieras superarte en la vida y sobre todo cuando vengas a una lectura y vayas avanzando una por una sanando esos niveles ancestrales sí claro que sí Yolanda un beso grande bueno besos para Yolanda que bueno es esperanzador que más dicen a ver hola la noche paranormal quería preguntarle a Samanta si mi próxima historia de amor es una persona que ya conozco o si es una persona que todavía está por conocer mi nombre es Manu muchas gracias bueno me gusta esa pregunta me parece que mucha gente está en la misma ¿no Samanta? sí me parece que sí sobre todo al inicio del año ¿no? como a ver para dónde va la cosa no solo en lo material sino también en lo afectivo a ver Manu vamos a preguntar a ver a mí me dicen que vos tenés varias cosas por cerrar por lo tanto en la medida que vos cierres esas cuestiones vas a poder ver con mayor claridad aquello que sí ya está a tu lado o está cerca tuyo va a ser tu decisión si querés tomar ese camino también puedo decirte que hay otra posibilidad dhármica eso es importante por lo que hablamos la vez pasada de las almas gemelas que sea dhármica esa posibilidad es decir tenés que romper completamente con el pasado para algo alguien en este caso que sí está hoy en tu vida y tomar la decisión de avanzar sobre eso yo veo como una posibilidad de que lo hagas pero depende de vos si lo querés hacer porque se siente que hay muchas diferencias entre esa persona y vos entonces vas a tener que aprender muchas cosas de lo contrario aparece más adelante alguien con quien sí vas a poder vivir una experiencia dhármica ahora yo no me perdería la oportunidad de vivir esto con la persona actual porque va a ser lo que tiene que ser así que dejate fluir si Manu un beso hay más preguntas en el 11 27 84 1073 hola buenas me llamo Ana llamo al programa Noche Paranormal un beso para Héctor y para para Samantha esa pregunta es para Samantha a ver si me podrías decir si va a tardar mucho a llegarme una pareja muchas gracias también y es española ¿no? y pregunta lo mismo Macarena Ruiz ah sí bueno ahora vemos como acá a ver Ana dijo ¿no? a ver a ver me muestran mucha luz como una luz violeta brillante rosa muy linda muchas oportunidades que vienen para ella pero muestran una puerta detrás de ella que depende de ella que la cierre para que nunca más venga lo tóxico a su vida es como que ella tiene una tendencia a traer lo tóxico entonces ella tiene que tomar esa decisión vamos a pedir la sanación akashica y a los maestros que la asistan en cerrar esa puerta y abrirse a lo bueno y nuevo que viene si viene una pareja pronto a su vida sí, sí Ana así es una buena después Macarena le consultas por privado bueno Macarena eso por privado querida oíme y te pregunto yo te agrego una pregunta si llegan más audios la seguimos en la próxima al 11 27 84 1073 hablándole a los que no tienen ni idea de lo que son los registros akashicos pero que lo han escuchado muchas veces lo escucharon acá lo escucharon con voz o alguien se los comentó yo viví la experiencia con vos pero me quiero correr de ese lugar e invitarte a vos a que le digas quizá no la explicación de qué van a vivir en la sesión pero cómo te puede ayudar vivir la experiencia digamos en qué cosa de la vida cotidiana te puede ayudar sí, sí bueno en principio te puedo contar el caso de una paciente que vino hoy por segunda vez vino por un problema material una deuda muy grande que ya tenía debe estar escuchando así que después me va a llamar me decía no la voy a nombrar obviamente vino con una deuda muy grande no se animaba a abordarla con este famoso viste sin entrar en juicio sobre eso de los préstamos suba de la cantidad porcentual que aumentó terriblemente para la gente bueno y pedimos la sanación akashica sobre ese tema puntual material y hoy vino a su segunda sesión me contó que pudo cancelar el 70% que le apareció ayuda de un par de amigos que tampoco ella se abría a pedir ayuda y a través de toda la sanación akashica pudo resolver le queda un 30% por resolver pero bueno ya hemos hablado hoy en la sesión es un ejemplo me parece práctico está bueno porque no solamente hablamos de amor digamos el dinero es importante la finanza es importante tal cual después te cuento el caso de de repente un paciente que vino con un problema bastante importante en toda la parte digestiva obviamente siempre sugerirle que siga yendo al médico y hacer el tratamiento pedimos la sanación akashica sobre lo que vos en algún momento dijiste no entiendo muy bien esto bueno ahora lo vas a terminar de entender el desbloqueo de la salud ¿cierto? en donde pedimos que lo que sea que él estaba gestando en toda su parte digestiva algo que no digirió evidentemente a nivel emocional o a cualquier nivel le produjo esa patología porque ¿cómo se genera la patología Héctor? empieza en la emoción y en la mente termina en la energía y por último punto es el cuerpo físico claro entonces al desbloquear toda esa masa de energía bueno me contó que había estado mucho mejor que no tenían que operarlo que seguía yendo al médico obviamente y estaba muy contento porque se había desinflamado un montón y era todo un tema tener la panza hinchada todos los días obviamente por ese problema después siempre de pedirme ejemplos concretos hablamos de lo familiar cuando hay problemas en la familia los hijos con los padres los unos los otros ¿no? todas esas cuestiones que suceden también también hay casos de pacientes que tenían problemas por ejemplo hermanos que no hablaban con su papá en el caso de una chica se llama Mercedes no voy a decir su apellido claro ya esta es la sexta lectura que hace y me cuenta ya desde la cuarta lectura que su hermano se reconcilió con su papá que ahora va a comer a la casa que se abrazan o sea estamos hablando de resoluciones muy importantes que para vos es importante en la vida estar bien con tu familia estar bien en lo laboral estar bien también en la salud y por supuesto en toda la parte psicosomática o afectiva de pareja que son como las áreas concretas ¿no? después hay gente que también viene porque se siente energéticamente muy cargada o porque sospecha sospecha que hay algo que tiene que sea autogenerado sea que se lo mandaron sea que se lo pegó en el colectivo a través de una oración específica que hacemos dentro de la lectura se produce esa liberación también ¿no es cierto? la verdad que hay muchos ejemplos y que eso queríamos preguntarte en función de la gente que quizá no se ha animado no dio ningún paso en este sentido Samantha volvemos a hablar pronto vamos a grabar un mano a mano paranormal con vos no voy a spoilear mucho cuando esté grabado le contamos a la gente de qué vamos a hablar y qué va a pasar ahí pero quiero invitarte a dejar tus datos de contacto para que te escriban directamente a vos dale igual a vos te sale más lindo pero bueno yo lo digo arroba Samantha Domínguez Oc Samantha sin H domínguez con Z oca arroba Samantha Domínguez Oc en Instagram después el Whatsapp que también pueden escribir por favor 116-462-3581 116-462-3581 la página web donde pueden ver los cursos que te quiero contar un poquitito por favor de eso www.cielointerior.com.ar están iniciando te cuento rapidito el sábado 4 de marzo a las 6 de la tarde inicia la carrera de psicología transpersonal para formarte como terapeuta transpersonal luego el 8 de marzo a las 8 de la noche inicia todo lo que es registros akashicos más registros akashicos avanzados para poder aprender la técnica para con uno para con los demás en presencia a distancia el curso de ángeles canal angélico que es algo hermoso maravilloso que algún día tenemos que empezar a hablar de eso también el jueves 9 de marzo a las 8 de la noche inicia ese curso y los que son cercanos el último es el de metafísica y autoconocimiento el viernes 10 de marzo a las 7 de la tarde hace 4 cursos muy importantes sobre todo metafísica ángeles y registros para poder iniciar un camino pues un camino también de trabajo interno de mejorarte de crecer de evolucionar y por supuesto después ya formarte en este caso como terapeuta transpersonal te ayuda a tener en todos los cursos una salida laboral pero sobre todo primero estar bien vos que creo que es lo más importante fundamental ahí están todos los contactos yo comparto en mis historias también el material que vos me pasas Samantha te mando un beso grande gracias por estar con nosotros un beso grande chau hasta luego las 10 con 45 voy a contarles algo que está pasando en vivo mientras hablaba con Samantha la vi a Macarena como no la veo nunca porque en general sos de joder de hacer bromas de hecho en el pase siempre descomprimimos pero ahora es la primera vez desde que trabajas acá que te veo como asustada si te tengo que leer estos mensajes que están mandando los oyentes sobre el audio que pusiste vos de los ladridos esto de lo que hablamos al principio tenés el audio del quejido Mauro cuando se pueda ponerlo nuevo para la gente que llega recién esto se grabó en Uribe Larrea este sábado a la noche escuchemos el audio a ver a ver ya podemos descartar que no son perros porque los perros aparecen después el quejido el primer quejido es raro es raro muy raro pero la gente porque nunca se da el fenómeno de que tanta gente diga lo mismo o parecido están llegando muchos mensajes acá dice Héctor ese aullido que se escucha anoche en la zona de Veracetegui oeste se escuchó todavía no le conté a mi señora busqué en las cámaras de seguridad por si quedó algo grabado o se veía algo pero no y ahora que la escuché se me erizó la piel o sea que anoche también ocurrió un fenómeno parecido en Veracetegui en Veracetegui ajá sí buenas noches qué lindo está el programa en cuanto a lo que se escucha en el audio parece el llanto de una mujer sufriendo o sea que eso me decían a mi cuando me pasaron el audio y yo decía bueno pero para tan tan fuerte el lamento o sea lo escucharía todo el barrio lo hubiera escuchado todo el barrio y esto lo grabaron y no todo el mundo habló de esto por eso me parece extraño otro oyente Carlos dice me da escalofríos ajá sí a todos hola Héctor soy Daniel de Luján y una vez escuché algo igual y peor en el country en el pueblo Open Door muy buena la radio felicitaciones por el Martín Fierro te siguen felicitando gracias para todos los que dicen que estaba armado que era trucado no o sea son eventos paranormales no hay mucha gente que ha escuchado cosas muy similares sí por eso digo me llama la atención que el fenómeno se dio o el mismo fenómeno en distintos lugares fue escuchado o se dio se dieron fenómenos parecidos sí acá dice hola Héctor soy Ezequiel para mí es el lobisón ay Dios mío porque parece una mujer pero podría ser también yo que sé este parece de ficción pero en el campo se cuentan estas historias Sandra dice es un alma en pena son almas que sufren y van al monte a llorar sus penas bueno un rato seguimos gracias Macarena muchos mensajes están llegando al 11 27 84 1073 algunos que llegan saludándonos hola Héctor hola Mona Maca Iván equipo soy Cristian e Inés lo seguimos desde hace años somos de Villaverme Mercedes San Luis aguante la paranormal laburen loco dice hola Héctor muy buena la radio hola Mona hola Héctor buenas noches paranormales soy Soraya de San Miguel por favor suban los programas a YouTube sí los subimos arroba trasnoche paranormal Héctor no tengo Instagram pasen los videos también al estado de Whatsapp paranormal no, no podemos hacer todo hola chicos soy Claudia estoy en el colectivo volviendo de la Facu más en compañía de La Plata Lavallol hola Héctor soy Juan de Arribeños provincia de Buenos Aires muy bueno el programa hola soy María de Virrey del Pino los escucho todas las noches quería contar que algunas veces en la historia central se me cambia sola la radio hola Héctor desde Urlingham soy Lili muy bueno el programa y tengo historias también década del 60 otoño casi medianoche oscura y cerrada mi padre policía federal baja del colectivo para caminar varias cuadras en un barrio residencial San Ignacio de Quintas frente a la Usal después de un par de cuadras iba solo de una monja pensó debe ir al convento Santa Anita la voy a acompañar se acerca y le dice buenas noches hermana la acompaño ella gira la cabeza lo ve y mi papá casi se infarta asegura que era una calavera mi madre recordaba que llegó tartamudeando pálido aterrorizado desde entonces ella iba con un sol de noche a esperarlo cuando volvía de las guardias a medianoche esta historia fue real dice Ana María de San Miguel a mí me pasó algo en la catedral a los 14 algo muy parecido a lo que contó mi marido hola Héctor mona equipo quería contarles que entre las 3 y 3 y 30 escucho el relincho de un caballo ese relincho me despertaba al principio creí que era mi imaginación pero volví a relinchar pensé que era extraño que un caballo ande a esa hora una noche me levanto para ir al baño y veo tirado todo despatarrado todo hecho un desastre había un caballito muy pequeño que pertenecía a la muñeca Barbie en una semana apareció ahí tirado con otros juguetes que tenían que ver con mi vida con mi infancia pero ese caballito no pertenecía a nadie todavía cada tanto escuchó su relincho y no sé si es que alguien se quiere comunicar conmigo pero sin duda es algo paranormal hola doctor hola monar recién cuando escuché el adelanto se escuchaba como una música de fondo que no me dejó escuchar lo que estaban pasando en el adelanto y me fijé en el video de instagram que publicaste y no se escuchaba ninguna música de fondo me llamó la atención y me hizo la piel del susto no sé revisen ustedes a lo mejor me confundí yo pero cuando escuché esa música rarísima esa música me llamo Iván Palacio soy de Córdoba y siempre los escucho desde que los descubrí hace dos meses gracias Iván ocho minutos para las once de la noche hola chicos buenas noches la historia que tengo para contarles es una que le pasó a mi mamá en un viaje que hicimos a la costa a San Clemente yo era chiquita íbamos a la noche caminando por una calle donde la vereda era muy fina entonces quedábamos obligados a caminar en fila india mi papá iba adelante mi hermanito atrás de él después venía yo y por último mi madre atrás mío en un momento pasamos por un terreno abandonado lleno de árboles y mucha vegetación alta en un momento mi mamá escucha que alguien caminaba al lado de ella gira la cabeza y ve el torso de un chico de alrededor de 10 años que corría al lado al otro de ella solo vio como movía los brazos ella apuró la marcha hasta que dejó de ver al nene le parecía raro que un nene ande a esa hora por ese lugar y solo cuando volvimos de las vacaciones fue a preguntarle a la mujer que nos alquiló el departamento solo por curiosidad si había pasado algo en ese lugar la mujer le contó que hacía unos años había muerto un nene en ese terreno iba andando a caballo cayó y el caballo lo pisó y lo mató hola Héctor cómo estás quería contarte mi historia tenía una amiga que siempre le gustaba ir a curanderas me pedía que la acompañe me insistía y yo no quería hacerlo hasta que un día me cansó y la acompañé la señora se llama María mi amiga le hablaba y le hablaba María le contestaba pero me miraba a mí y dijo tenés que hacer una limpieza urgente le dije que yo no tenía dinero me dijo el viernes va una señora a hacerte una limpieza vos vení igual que yo te hago la limpieza a vos espero no lo tomes a mal ni tampoco te enojes porque lo tuyo es urgente cuando salimos mi amiga se enojó porque María no daba demasiado bola llegó el día y no fui desde ese momento Héctor te puedo contar que fue todo para atrás un día dormía sentía la mirada de alguien abro los ojos y veo flotar a María sí a ella a la curandera en frente mío tenía un vestido beige solo me dijo un apellido me quedó la duda si era Vázquez o Velázquez y desapareció luego de dos años en una fila de ANSES me pongo a hablar con una chica de estos temas paranormales y le cuento así lo que me había pasado la chica se pone a llorar me dijo que ella conocía muy bien a María y que María había fallecido en un accidente de tránsito donde se rompió la cabeza ese vestido beige era el que llevaba cuando la enterraron entendí que el mensaje era para esta chica esta es mi historia un beso 5 minutos para las 11 de la noche historias de pasajeros de transporte público pero no son pasajeros vivos son pasajeros fantasma hola Héctor llamo para contarte mi historia yo soy taxista y ya hace un tiempito había viajado un chabón que era de Panamá y se había olvidado un rosario unas bolas así grandes que tenían como 11 bolas y nada habíamos hablado y el chabón bueno cuando se bajó me deseó toda la mejor de la suerte y se fue yo me fui con el taxi después volví a devolverle lo que se había olvidado su rosario y bueno no estaba el muchacho bueno me lo quedé le dejé en la palanca de cambio al otro día llegó una chica de acá de Córdoba y Ecuador y bueno cuando se bajaron un hombre al frente me hace señas como si estoy libre le digo que sí viene para pasa para adelante el taxi me mira como diciéndome loco me dijiste que estabas libre y se va y se va de nuevo y cruza de nuevo la calle ahí a la tanguería entonces yo lo quedo esperando y me dice ¿estás libre? sí le digo y después viene de nuevo y hace de nuevo lo mismo y entonces lo miro y le digo capo ¿vas a viajar o no? y ahí el chabón me agarra y me dice sí, sí después se sube con la mujer y me dice lo llevo hasta corriente y callado y me dice te juro que cuando cuando estaba pasando por ahí por el taxi vi a alguien sentado atrás tuyo le digo nada es San Miguel Arcángel porque yo tengo todo tatuado el brazo y tengo San Miguel Arcángel también y le digo yo soy promesero a San Miguel capaz que es San Miguel que está atrás mío sí, ojalá que sea él dijo bueno al otro día bueno voy así por corriente y paro en corriente y maipú y pasa un pide corriendo justo también porque me vio libre y cuando pasa por la frente del taxi se queda parado y sube y bueno ahí cuando sube me dice te juro que vi un chabón sentado atrás tuyo y yo entonces le digo che capo ¿sabés que ayer una mina de un chabón me dijeron lo mismo? así que pasame tu número y quiero que me mandes un audio contando lo que vos viste porque yo no lo veo al chabón que está sentado atrás mío y bueno el pibe este me mandó un audio es de Salvador de un lado de esos el pibe me mandó un audio diciendo lo que él había visto y bueno después de eso el auto se empezó a romper a romper a romper y nada se sigue rompiendo entonces me cambiaron de auto gracias por contarlo a muchos taxistas y remiseros remiseras que estén escuchando les suena similar esta historia se escuchó algo se escuchó algo raro ahí de fondo les suena familiar esta historia escuchó una voz de mujer hola Héctor buenas noches quería contarles que como en el año 2020 estábamos en pandemia yo dejé de ir a la escuela tenía una pesadilla recurrente mi maestro de séptimo grado a quien no veía hacía 20 años se ahorcaba en mi habitación todas las noches soñaba con lo mismo cuando empezaron las clases en 2021 a finales de año recibí con asombro una noticia me enteré al cuarto día de clases que mi maestro de séptimo grado se había quitado la vida producto de la depresión en medio de la pandemia yo lo supe un año y medio antes no sé si fue una premonición pero yo lo soñé y luego se confirmó esta historia es sobre un hombre que vestía de negro fui a pasar un mes a la casa de mi abuela que vive en Formosa capital me sentía rara me sentía mirada me daba vueltas a mirar si había alguien atrás yo estaba tomando mate afuera y desde ahí veía a mi abuela mirar su novelita en el canal de México yo vía estaba horrible espantoso se caía al cielo en eso sale mi abuela de su pies y me dice mamita si ves a un hombre vestido de negro no tengas miedo ese es el hombre que se arcó el vecino aparece cada tanto si mamita se arcó en el árbol de al lado y realmente aparece a veces viene y yo no le tengo miedo yo le prendo una velita para alumbrarle el camino abrazos viví al aire una nueva hora en 115 son las 11 de la noche estás en la pop esta es la historia real de el que te viene a buscar historia contada en primera persona somos una familia común y corriente sanjuanina compuesta por mis viejos mis dos hermanos y yo mi viejo muy laburante profesor de una escuela rural y con su trabajo particular y mi vieja ama de casa siempre esforzándose por darnos lo mejor aunque el país nos azotaba con mucha crudeza en 2001 con ese mismo esfuerzo mi viejo pudo comprar nuestra primera casa en realidad un departamento muy lindo un barrio nuevo de buena gente hasta ese momento y desde que mis viejos se casaron vivimos en la casa de mi abuela materna una casa vieja muy grande una casa de adobe como es el estilo del viejo sanjuan a lo cual mi viejo le había hecho muchos arreglos para ir acondicionándola para nuestras necesidades ahí me crié y realmente fui muy feliz en esa casa convivíamos con mi abuela de ochenta y pico de años ella era un amor con nosotros al ser tan viejita y ya no tener la movilidad de antes no podíamos irnos de la casa no podíamos dejarla sola menos aún después de todo lo que ella había hecho por nosotros aunque era difícil mantener dos casas el departamento estaba listo para habitar todo amoblado pintado era hermoso por este motivo mis hermanos ya en edad facultativa iban a estudiar con sus compañeros para estar más tranquilos y obviamente también hacían sus juntadas lamentablemente para todos llegó el fatídico día de invierno en el que mi abuela falleció sufrimos muchísimo su deceso después de un tiempo de organizarnos no recuerdo bien cuánto mis viejos decidieron ir definitivamente al departamento y alquilar la casa de mi abuela ya era 2002 al ser una casa tan grande con tantos muebles antiguos y delicados tardamos mucho en guardar con cuidado cada uno de ellos y así llegó la última noche en esa casa era una noche normal aunque todos durmiendo en colchones ya que todo estaba guardado pero el cansancio era mayor mis viejos y yo el más chico durmiendo en la habitación de ellos mis hermanos en la habitación que era de mi abuela en medio de la noche mi hermana se levanta para ir al baño imagínense una casa vieja por lo tanto el baño está afuera y un poco alejado cuando vuelve del baño se acuesta y justo ahí recuerda que había dejado la luz encendida del baño entonces se levanta y ahí fue cuando vio a una figura de blanco a los pies de su cama no le podía ver la cara ella quedó petrificada sin poder emitir ni una sola palabra esta figura le empezó a hablar y le decía siempre la misma frase extendiéndole una mano vení conmigo vamos hay una persona hace mucho que no te ve y que quiere verte dale vamos mi hermana no podía gritar mucho menos avisarle a mi hermano que estaba durmiendo en la cama de al lado de repente mi hermano se despertó de la nada exaltado y vio como mi hermana miraba hacia los pies de la cama y lloraba él le preguntó varias veces que le pasaba sin obtener respuesta esto sucedió por unos instantes hasta que ella pudo soltar en llanto y gritó con gran terror mi viejo llegó corriendo a la habitación sin entender que había pasado y dispuesto a todo cuando mi hermana volvió en sí su cara de terror lo decía todo algo había visto aunque no decía que estaba en shock entonces se fue a dormir a la habitación de mis viejos de más está decir que ninguno pegó un ojo a partir de eso al otro día ella nos contó o en realidad a mis viejos yo era muy chico pero todo quedó ahí inevitablemente pensaron en mi abuela en que no tenía que asustarse seguramente seguramente ella nos extrañaba como nosotros a ella y así fue que nos fuimos definitivamente al departamento los primeros meses todo transcurría normal todos felices aunque haciendo un esfuerzo por las deudas recién pasaba la crisis el departamento era espléndido cómodo mi hermana tenía su propia habitación y yo dormía con mi hermano una noche mi hermana soñó que iba en un colectivo con unas primas y que de repente se le sentaba un hombre al lado un hombre alto de unos cuarenta y pico pelado cerca de la frente pero a la altura de la nuca mucho pelo largo con un pantalón marrón y camisa a cuadros este hombre le repitió una frase vení conmigo vamos hay una persona que hace mucho no te ve y que quiere verte dale vamos ella se negó y ahí fue que él sacó de una cajita de madera un cuchillo pequeño y diciéndole lo mismo pero con una actitud amenazante se lo empezó a pasar por la panza una y otra vez ella sentía el frío del cuchillo sentía su hoja y hasta le dolía por suerte logró despertarse pero cuando abrió los ojos vio en la puerta de su habitación la sombra de un hombre alto que la miraba entonces gritó y todos nos despertamos y fuimos a ver qué pasaba y ahí la sombra desapareció mi hermana otra vez estaba en shock otra noche igual mi hermana y el mismo sueño la misma sombra en su pieza pero esta vez tras el grito y con la urgencia de ir a ayudarla había una fuerza que les impedía levantarse de sus camas tanto a mi viejo como a mi hermano mi papá hasta se cayó de la cama eso duró unos minutos hasta que pudieron salir corriendo así fue que llegaron a ser una seguidilla de sueños cada vez más aterradores e impactantes cambiaron los eventos y nuestra manera de verlos los sueños eran muy parecidos a los anteriores solo que este hombre ya estaba adentro de mi casa en diferentes lugares siempre fumando y le decía vení conmigo vamos que hay una persona que hace mucho no te ve y que quiere verte dale vamos sabes quien soy me conoces hace tiempo yo trabajo para él yo no estoy muerto te acordás de JQ mi hermana se despertaba sintiendo un fuerte olor a cigarrillo y en mi casa todos habíamos visto a ese hombre a partir de ese momento todos empezamos a tener eventos paranormales en casa todos sentíamos miedo de estar solos siempre las luces encendidas cuando pasabas por el pasillo sentías que desde adentro de la habitación de mi hermana en plena oscuridad algo o alguien te observaba una noche yo estaba viendo televisión en la habitación de mis padres cuando de repente empecé a sentir mucho miedo estaba solo en casa mis viejos estaban charlando con los vecinos en los jardines del monobloc entonces no dudé y salí de la pieza cuando estaba llegando al pasillo automáticamente frené y pude observar justo delante de mí una sombra de un hombre muy alto como con una capa y un gran sombrero pasó caminando entró de una habitación y salió de otra salí aterrado de mi casa y busqué a mis viejos el último evento que derivó en la declaración de la verdad por parte de mi hermana fue una noche que llegaba tarde a mi casa había salido con el novio cuando entró al departamento sintió un fuerte y extraño olor a cigarrillo vio en la oscuridad un cigarrillo encendido cuando prendió la luz lo vio ahí sentado en el sillón de casa el mismo hombre de sus sueños JQ fumando como siempre nuevamente gritó y largó el llanto cuando todos nos despertamos también sentíamos el olor a cigarrillo al otro día mi hermana contó la verdad todo había sucedido en esa época en la que ella iba a estudiar al departamento con compañeros una noche se juntaron con una amiga y un amigo y empezaron a jugar a la ouija de papel una hoja de papel en donde se anota el abecedario los números el sí y el no se juega con una lapicera no era la primera vez que lo hacían pero sí fue la primera vez que les respondieron concretamente y que el espíritu al cual convocaron les dio sus iniciales JQ esa noche fue tan aterradora que su amigo no quiso seguir y salió corriendo nunca terminaron el juego mi hermana decidió ir a visitar a nuestros familiares en Mendoza todo iba bien hasta que una noche fueron a un boliche con mi prima ellas estaban en la planta alta del mismo pasándola muy bien cuando de repente mi prima la mira a mi hermana y la ve petrificada le pregunta varias veces que le pasaba hasta que ella respondió ahí está ahí está mi prima le preguntó quién estaba y ella respondió el hombre cuando mi prima miró en la dirección indicada lo vio el hombre que tan bien identificaba a mi hermana la misma cara la misma ropa estaba ahí estaba vivo todos lo veían el hombre subió las escaleras hasta donde estaban ellas yokeadas pero gracias a Dios pudieron salir del boliche antes de que él las alcanzara cuando volvió a mi casa mi hermana estaba realmente mal pero tranquila a la vez ya que podía demostrar que no era solamente ella quien lo veía mi vieja empezó a hablar con curas le recomendaron un cura que exorcizara la casa desde ese momento le empezaron a llevar curaciones incluso a mi hermana le dijeron que esos juegos no eran juegos y que no las podían hacer nunca más porque tenían pegado algo y que sí había personas que no estaban muertas que trabajaban para él él era el mismísimo diablo mi hermana mejoró muchísimo nunca más tuvo esos sueños no volvió a ver a ese hombre sin embargo formó una familia y se fue de nuestra casa pero en su habitación quedó algo algo que aún hoy nos hace encender la luz antes de entrar algo que siempre nos observa desde adentro algo que aprendimos con esta historia hay un hombre que físicamente lo podés ver que se aparece en sueños que es flaco tiene olor a cigarrillo y usa sombrero negro él está en este plano y él es el enviado del diablo él es el que te viene a buscar hola buenas noches Héctor mi nombre es Luzmila soy de Lanús bueno nada quería contarte algo que me pasó en cuarentena en cuarentena había un primo mío que se estaba quedando con nosotros en mi casa y un día estábamos tan aburridos de estar encerrados y nos pusimos a jugar las escondidas en eso estaba jugando las escondidas me tocaba contar a mí me pongo a contar y él obviamente se va a esconder éramos nosotros dos nomás jugando en las habitaciones de arriba cuando me lo voy a buscar yo paso rápido en la habitación de mi mamá y la habitación de mi mamá está casi al frente del baño cuando salgo de la habitación de mi mamá rápido veo la figura de un nene chiquitito de la estatura de él en el baño y me escondo atrás de la escalera y prendo la luz y cuando veo la luz le digo te encontré boludo le dije y empiezo a mirar y no había nadie y yo te juro que yo vi a ese nene no había nadie y miro para el otro lado y veo a mi primo que viene de la terraza y era muy mi primo no podía pasar sin que yo lo viera porque la terraza está justo al costado de la escalera o sea que si él pasaba yo lo podía ver y nada eso me quedó grabado te quería contar eso nomás hola como están mi nombre es Ivana soy de Quilmes escucho siempre el programa y a veces también mi hija que tiene 10 años que se llama Gema los adora voy a hacerlo cortito porque se me hizo re largo el otro audio así que quiero aprovechar para contarles yo estaba separada de mi pareja como vivía en La Plata me fui a vivir a Villa España en Verazategui y alquilé una casa que era súper grande tenía un libre súper grande una cocina comedor súper grande con un patio que atrás tenía una parra y en el medio de la casa había otra puertita que iba hacia el baño y hacia dos habitaciones una era muy grande tipo 6x6 y la otra era un poco más chiquita en un principio yo dormía en la habitación grande pero cuando mis hijos fueron creciendo y tenía sus juguetes y todo los pasé a la habitación grande y yo me quedé en la habitación chiquita que era extraña porque tenía un sótano un sótano que tenía mucha humedad tenía agua en el piso no podías guardar nada ahí porque era raro nunca entendí por qué hicieron ese sótano ahí la cuestión es que bueno yo hasta ese momento no me dedicaba absolutamente nada que tenga que ver con la energía hoy soy bruja fui desarrollando y estudiando para eso pero en ese momento no creía en absolutamente nada y una noche yo me voy a dormir como todas las noches mis hijos se durmieron primero yo seguí en la cocina limpio todas las cosas guardo todo me voy a dormir y generalmente yo me quedaba como pensando soy geminiana y viste que los geminianos somos así muy de divagar y mirar al techo y en una de esas de esas noches esa noche en particular lo que me pasa es que yo siento un cuerpo arriba mío lo primero que hice fue paralizarme totalmente porque no sabía cómo actuar frente a la situación empecé a sentir las manos que me rozaban la piel que me rozaban los brazos después empecé a sentir no sé si eran sus piernas o algo que me abría mis piernas me tocaba la vagina me tocaba mi clítoris y yo creo que en ese momento fue cuando yo salté de la cama y me fui porque fue algo totalmente extraño que no yo no lo podía entender no podía dimensionar me fui a la cocina me quedé ahí tomé un vaso de agua y al otro día charlé con con una pareja de amigos que pertenecen a religión umbanda y ellos me contaron que seguramente era una entidad que estaba en esa casa y vayas a uno a saber la historia de la casa ¿no? pero bueno la cuestión es que esa fue mi primera experiencia digamos así y decidí irme estuve un tiempo más en esa casa y después me fui a vivir a la casa de mi mamá espero que les haya gustado no sé les mando un beso enorme ni las 11 de la noche psicología social y la escuela de mi mamá es el mago blanco escritor conferencista y mucho más es el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen martes pero muy buen martes mira cuántos pocos minutos faltan para que ingresemos en marzo sí señor y para muchos el año formal ¿no? el comienzo del año formal así lo tomamos sí sí y fíjate que ancestralmente porque en el hemisferio sur 21 de marzo comienzo del otoño equinóxido de otoño que tiene que ver con el retomar la las actividades de la naturaleza sí sí ahí estamos bueno vamos a abrir el consultorio pero antes te voy a invitar a dejar vías de contacto directos Antonio para que la gente te escriba a vos la mejor vía de contacto directo es que visiten mi página web www.antonio-lacera.com abren antonio-lacera.com arriba a la derecha todas mis redes sociales luego el teléfono de mi instituto mi email los cursos que estamos dando a distancia los libros que hemos publicado las investigaciones que estamos haciendo las próximas actividades que tenemos están todos en antonio-lacera.com los invito a que la visiten ahí está el maestro Antonio Laceras en vivo llegaron un montón de preguntas vamos a abrir el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 ¿qué tal Héctor y Mona yo quería preguntar a alguien que sepa si los espíritus cierto cierta gente que usa la magia para mal lo usa para hacer trabajo de magia para que una persona se le pegue y le vaya mal y como eso se saca esa es mi duda si los espíritus que están a veces que se ven en la casa no solamente son alma al pena sino producto de un trabajo de magia negra gracias siempre los escucho Alejandrina de Tigre gracias Alejandrina te escuchamos Antonio muy buena muy buena pregunta porque nos permite diferenciar dos cosas una es la posibilidad de que en tu residencia se manifiesten entidades de desencarnados como siempre decimos y lo volvemos a decir y subrayamos tres veces la presencia de los encarnados siempre es para bien nos quieren ayudar en algo nos quieren dar algún dato nos quieren proteger de algún peligro así que por ese lado tranquilidad absoluta es algo paranormal pero tranquilidad absoluta la otra parte que pregunta nuestro oyente es ah pero me hicieron un trabajo de magia negra una brujería una hechicería un maleficio y eso me está perjudicando si por supuesto no tiene nada que ver con espíritus desencarnados son dos cosas totalmente distintas estas fuerzas oscuras magia negra todo esto que estamos diciendo lo que manejan es energía negativa y desarmonizante entonces lo primero que hay que hacer es estudiar si realmente la persona o el lugar están siendo afectados por ese maleficio si así fuera se hace el trabajo armonizador positivo se libera el lugar o se libera a las personas y se les da la protección espiritual esotérica necesaria para que no les vuelva a ocurrir pero que los maleficios la brujería la magia negra todas estas cosas exigen por supuesto más preguntas para Antonio Laceras hola buenas noches Héctor Mona y a todos los oyentes soy Lili desde Bursaco y quería dejarle una pregunta para el doctor Lacera si es tan amable me suele pasar cuando estoy durmiendo y sueño con una determinada cosa ¿no? un suceso X bueno estoy soñando vamos a suponer en una casa con gente que estaba en este mundo o que está actualmente en fin bueno sueño cosas que a veces son un poco como que no se pueden contar bien porque es un poquito difícil a veces describir los sueños ¿no? pero lo raro de esto es que sueño eso bueno después el sueño como que se corta me desvelo me despierto porque yo soy desvelarme mucho por la noche no tengo un buen descanso un descanso corrido digamos ¿no? bueno me desvelo me despierto en fin cuando me vuelvo a quedar dormida cuando vuelvo a conciliar el sueño es rarísimo porque vuelvo al mismo sueño vuelvo a ver el mismo lugar donde estaba las mismas personas es algo increíble pero ya me ha pasado más de una vez quisiera saber qué significa este fenómeno si tiene algún nombre si tiene algún significado porque la verdad que me quedo atónita de volver a ver a las mismas personas y al mismo lugar en la misma noche bueno muchas gracias perdonen la molestia y un gusto siempre escucharlos buenas noches a todos gracias Antonio en realidad todo lo que nuestra oyente nos está diciendo tiene que ver con la interpretación psicológica de los sueños un estudiante tercer año de psicología que haya probado ya sus primeros tres años ya le puede contestar desde la psicología a nuestro oyente esto que a ella le llama la atención que dice pero como que vuelvo a dormir o por ahí podría decir tres días después continúo el sueño es un fenómeno psicológico que ya desde la época de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung se conoce y Jung le pedía a sus pacientes que llevaran un cuaderno de sueños que fueran anotando los sueños y de esa manera se podían dar cuenta quienes atendían con él que algo que habían soñado hace cinco años continuaba hace cuatro años continuaba hace tres años es como si tuviéramos dos vidas claro la vida aquí esta de la vigilia que hacemos nosotros pero en sueños también tenemos un recorrido donde una vez más nuestro oyente nos dice que significado tiene no error los sueños no son significantes diez personas distintas sueñan repito la frase de Jung con la misma mesa de roble de seis patas el mismo color en las diez personas la interpretación es distinta los sueños son simbólicos no son significantes no hay un libro no van a encontrar en todas las escuelas de psicología un libro que diga este significado de los sueños si usted sueña con un espejo significa tal cosa usted sueña con un avión significa no 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 simboliza y en cada persona la interpretación es distinta por eso nuestro oyente lo que tiene que conocer es lo que le está ocurriendo es algo absolutamente normal común en los seres humanos lo que pasa es que no está recurriendo a alguien que le pueda interpretar bien ese recorrido de sueños cosa que cualquier psicólogo va a poder hacer sin dificultad Antonio Laceras está en vivo en el 11 27 84 1073 buenas noches esta pregunta es para el profesor Laceras los perros o animales pueden ojear mira que pregunta Antonio si lo primero es este es un colegatudo fíjate viste la voz que tenía no este es un colegatudo probablemente si y segundo pobrecito los perros pobre perro que nosotros los humanos afectemos con nuestra energía a veces desarmónica negativa del estrés del estar mal y eso pueda influir en el estado anímico de una mascota en este caso de un perro si ahora a la inversa olvídense una mascota sobre todo estamos hablando de un perro te va a cuidar toda la vida te va a recordar toda la vida va a ser leal toda la vida no te va ojear nunca bueno buena respuesta porque mucha gente a mi me sorprendió la pregunta pero decidimos ponerla al aire porque tal vez había muchos que tenían la misma duda hay más a ver que dicen 1127 841073 hola que tal soy Adriana esta pregunta es para el señor Antonio de las Heras yo hace en el año 21 tuve que hacerme una cirugía de unos nóvulos que me habían encontrado accidentalmente en en la garganta me estaba doblando la tráquea y otro estaba escondiendo detrás de la tráquea en fin ahora le pregunto más allá de todo eso es lo siguiente cuando uno está anestesiado recuerda cuando se despierta que vio a alguien en el momento de la anestesia o sea no es un sueño anestesiada durante 6 horas que era una cirugía de 2 horas y media y se fue a 6 se puede ver a 3 personas durante la anestesia y después poder recordarlo cuando estás despierta con todos los sentidos a full y te resulta rarísimo puede haber esa posibilidad gracias salud de reconquista muy bueno para las más salud de Héctor salud de Monan no yo no terminé de entender si esta mujer se refería a mientras estaba anestesiada poder ver lo que ocurría a su alrededor ¿no? entiendo eso Antonio no sé cómo entendiste yo entendí esa es una opción pero entendí que ella nos señalaba que en ese estado de anestesia o sea no hay conciencia directa que duró 6 horas mientras estaba realizando el acto quirúrgico en ese estado pudo ver 3 personas la respuesta sea por la opción que vos señalaste recién Héctor o esta otra la respuesta es sí hay pero infinidad de trabajos publicados investigaciones hechas de la persona que estando en un estado de inconsciencia absoluta anestesia total una operación que duró 6 horas 12 horas lo que fuere y después cuando va recobrando la conciencia le dice ah doctor yo vi que usted en un momento traspliaba y que la enfermera le pasó la mano así y también usted en un momento al asistente del anestesista usted salió a buscar tal cosa volvió que no puede haber visto todo eso pero si yo lo vi y lo vi desde arriba estaba en el pecho bueno son fenómenos típicamente parapsicológicos que la parapsicología explica muy bien y que se dan cuando uno está atravesando un intenso estado modificado de conciencia cualquier situación de acto quirúrgico de anestesia total sabemos que vamos a esa situación nos predispone de una manera especial y en esa manera especial se desarrollan se activan en cada uno de nosotros fenómenos parapsicológicos que habitualmente están adormecidos en nuestra vida normal cotidiana pero frente a esa situación extraordinaria aparecen fórmulas extraordinarias para seguir percibiendo lo que está pasando todos poseemos eso es el maestro Antonio Laceras en vivo más preguntas en el 1127841073 1127841073 la última te la hago yo tiene que ver con un evento que varias personas reportaron este fin de semana en Uribelarrea donde durante la madrugada se escucharon extraños gritos y lamentos entre las 3 y las 4 de la madrugada cerca de un almacén llamado Macedonia que está en una esquina dice la persona que nos envía esto yo creo en eventos paranormales fui salí de casa fui en busca de ese grito pero cada vez el sonido se alejaba más y más soy Hernán y le pregunto al maestro Laceras si puede explicar de qué se tratan esos sonidos de la madrugada y que no tienen explicación lógica bueno en primer término aviso desde ya que para investigar bien esto Héctor Rossi y yo aceptamos invitaciones a ir a Uribelarrea ah si a comer un asado de paso pero un lugar hermoso no se pierdan de conocer y visitar Uribelarrea y nosotros aceptamos la invitación desde ya y vamos a hacer las investigaciones paranormales que correspondan pero aclarado esto sí lo que explica nuestro oyente tiene que ver justamente con la fenomenología de lo paranormal aullidos voces lastimeras arrastrares de cadenas bueno estas historias se remontan a Europa en la edad media y han continuado en general porque en este caso el especial como todavía no nos invitaron no hemos ido no hemos investigado en este caso en particular con los datos que tenemos sí hace pensar que realmente son manifestaciones de algún tipo paranormal que está llamando la atención que está buscando eso llamar la atención hay que investigar algo ahí hay que ver qué pasó si se trata de algún lugar donde hubo alguna muerte violenta en los lugares donde ha habido muertes violentas se produce ese fenómeno que ya los metapsiquistas fin del siglo XIX 1890 llamaban impregnación las paredes el lugar queda impregnado de una energía negativa desarmonizante que se manifiesta así con cuestiones auditivas y a veces visuales podría decir nuestro lente y vi pasar o la gente ve pasar una figura amorfa blanquecina como si fuera un fantasma también puede ser Antonio Laceras con nosotros el viernes volvemos en vivo Antonio que tengas una super semana pero antes de despedirte ¿cómo hacen para escribirte a vos? una vez más los invito a visitar www.antoniolaceras.com ahí están todos mis datos las investigaciones los libros que hemos publicado los cursos que damos distancia el que se quiera comunicar conmigo por e-mail ahí está mi e-mail personal lo contesto yo www.antoniolaceras.com Antonio te mandamos un gran abrazo buena semana nos escuchamos el viernes y que empecemos muy bien provechoso y productivo marzo un abrazo un abrazo para vos también Antonio Laceras en vivo 11 de la noche con 36 minutos si todavía no sonó la historia central estreno vamos a hacer una cosa nos vamos a organizar si querés salir en vivo llamanos al 4 535 4204 011 4535 4204 mandanos un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 nos quedó una tanda hagamos la tanda que nos queda y a la vuelta de los comerciales ponemos al aire la historia central estreno de esta noche paranormal que como ya te adelantábamos hace un par de horas cuando empezábamos se titula vacaciones en el infierno un minuto y volvemos no te vayas una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal la pop en vivo escuchanos en youtube pop radio ciento uno cinco en el año con mayor obras en la historia de escobar ya inauguramos el primer parque solar municipal de la argentina hicimos realidad la ruta 25 que une mateo con la costa del paraná ampliamos el hospital municipal de garín intervenimos mil doscientas calles inauguramos el primer paso bajo nivel pablo bodistá y ya es una realidad el puente independencia que conecta más vecinos de magics dos mil veintidós el año con más obras en la historia de escobar tu martes en ciento uno cinco la pop Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en ciento uno cinco la pop llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de vacaciones en el infierno en primera persona me llamo Andrés soy de la provincia de Misiones pero las cosas que quiero contar me pasaron a mediados de los ochenta en la provincia de Corrientes mientras era estudiante desde que pisé la provincia escuché que había que irse de joda al paso yo no sabía qué cuerno era eso después me explicaron qué paso de la patria se llama a una localidad turística del interior hay playa pesca hay quinta hay mucha joda cuando estaba cerca del feriado de carnaval junto a mis amigos pensamos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de disfrute había uno que tenía a su padre con negocios medio raros tenía un montón de quintas nos dejó usar una el fin de semana pero la cuestión es que nosotros teníamos que ir a limpiar porque estaba tirado al abandono ese terreno comenzamos por el pasto que nos llegaba hasta las rodillas sacamos escombros mucha basura recién al segundo día entramos a la casa era evidente que había una persona o personas usurpando ni les cuento el olor a orin ni otras cosas te quemaban las fosas nasales había botellas comida putrefacta ropa maloliente envases hasta vimos un zapato colgado del ventilador el inquilino estaba en uno de los cuartos durmiendo sobre unos cartones aquí quiero hacer un mea culpa pudimos haberlo sacado en paz era un pobre linchero un viejo pero bueno éramos bastante pelo en esa época lo encontramos roncando como tractor salimos y hablamos sobre qué hacer yo quise ser el más sensato les dije che puede estar armado llamemos a la policía pero uno de mis amigos el más pesado dijo que tenía una mejor idea nadie lo detuvo pudimos haberle dicho que parara pero no lo hicimos fue a la cocina calentó agua en una pava y después fue a donde dormía el viejo le tiró el agua encima el grito que pegó Dios mío me lo acuerdo se levantó de la cama de un salto comenzó a dar vueltas agitando los brazos nosotros nos matábamos de risa le empezamos a tirar cosas mientras el pobre tipo salía corriendo ese mismo día terminamos la limpieza antes de irnos compramos un candado y llaveamos la entrada volvimos días más tarde ya con todas las cosas para instalarnos y pasar el fin de semana encontramos el candado de la reja en su lugar pero una de las ventanas estaba rota el dueño de la casa se puso como loco si es otra vez ese viejo le voy a romper el culo a patadas entramos encendimos la luz buscamos por toda la casa no había nada fuera del lugar tampoco parecían haber robado yo salí al patio a fumarme un cigarro sentí un olor fétido busqué el origen de la peste descubrí que junto a la piscina había algo un cuenco de metal rodeado de velas rojas dentro del mismo yacían un montón de cosas podridas tomates carne huevos plantas muertas y gusanos blancos llamé a los demás para que vieran eso el dueño de la casa vomitó apenas lo vio tiramos esa porquería y después limpiamos con lavandina esa noche amasamos unas pizzas miramos películas en videocassette y nos fuimos a dormir habíamos tirado colchones en el piso de arriba ya que allí corría mejor viento me desperté en medio de la madrugada para ir al baño escuché el sonido de la tele bajé las escaleras vi que la película estaba puesta de nuevo apagué la tele escuché algo en el patio me asomé a la ventana vi en el borde de la piscina negra una sombra tenía la estatura de un niño no entendí que estaba mirando entonces esa cosa cruzó corriendo a través de la piscina literal pasó sobre el agua a una gran velocidad cagado de miedo volví a subir las escaleras y me metí en la cama a la mañana estábamos sentados desayunando café con leche yo no quise contar lo que vi pensé que no me iban a tomar en serio pero en ese instante todos escuchamos lo mismo pasos que subían corriendo por las escaleras nos miramos durante unos instantes después fuimos a ver todo estaba patas para arriba las valijas abiertas la ropa en el suelo hasta vimos que uno de los colchones tenía un arañazo el terror comenzó a invadirnos ese que le había tirado agua al viejo ya no era tan valiente muy asustado dijo ese loco nos hizo un payé vámonos de acá no queríamos perdernos el fin de semana calmamos a nuestro amigo después tomamos la decisión de pasar el día en la playa allí la pasamos realmente bien hasta conocimos unas chicas que nos invitaron a una joda en otra quinta regresamos a casa a eso de las siete de la tarde la idea era bañarnos para ir a la fiesta el panorama que nos encontramos al llegar fue aterrador dentro había un olor pútrido también un montón de moscas como si hubiese algo muerto buscamos por todos lados hasta subimos al techo a ver si no había algo muerto nada tratamos de serenarnos nos duchamos y salimos esto que voy a contar puede ser culpa de lo mamado que estaba pero bueno que se yo lo cuento igual la tinta de la joda tenía un lindo patio con árboles yo salí a tomar un poco de aire y fumar entonces vi esa cosa pequeña saliendo de atrás de una maceta un enanito de barba gris y ropas de vagabundo fumaba un cigarro y me llamaba con la mano me fui para adentro directamente a lanzar al inodoro vi que mis amigos estaban con chicas yo no conseguí nada así que volví para la casa era cerca así que me fui caminando iba bastante mamado a decir verdad llegué subí las escaleras me acuerdo que me caí no me lastimé pero me quedé tirado un rato escuchaba algo que daba vueltas por toda la casa tirando cosas mientras se reía antes de quedarme dormido también vi otra cosa una figura oscura caminando no sé qué tenía en la mano algo como un farol estaba rodeado de moscas se ve que al volver mis amigos me llevaron mi colchón me levanté con terrible resaca vi que ya era mediodía todos estaban roncando pero faltaba uno ese que le había tirado agua caliente al viejo pensé que estaría con una mujer fui a tomar agua del grifo del baño y volví al colchón cuando volví a despertarme vi que el otro seguía ausente eran ya las cinco de la tarde los demás seguían durmiendo bajé las escaleras primero fui a la cocina allí vi sobre la mesa llaves documentos y billeteras de mi amigo ausente un frío me recorrió la espina dorsal no tuve que ir al patio me asomé un poco por la ventana y lo vi me caí de rodillas al suelo y grité los demás despertaron por mis alaridos y bajaron corriendo el cuerpo hinchado de nuestro amigo flotaba en la piscina no tuvimos el valor para tocarlo llamamos a la policía a la ambulancia todo fue muy extraño más tarde me iban a contar que no podían explicar cómo había caído lo que contaron mis amigos de haberlo visto tomado poco y regresando a la casa darse una ducha y después acostarse coincidió perfectamente con los informes de autopsia que verificaron la poca cantidad de alcohol en su organismo en síntesis no es que estaba borracho y se cayó hasta lo quisieron caratular de suicidio imagínense ahora cómo me dejó traumado esta experiencia volví a misiones dejé mis estudios ya no contacté a esos amigos pero en mi casa tampoco pude tener paz varias noches vi cómo la puerta se abría sola a veces entraba el pequeño duende otras el que venía era mi amigo con el cuerpo hinchado y los ojos desorbitados le conté todo a mis padres me hicieron consulta con un psiquiatra que me mandó a tomar como cuatro pastillas por día pero yo seguía viendo cosas antes de que me internaran en un loquero mi padre cedió a mis demandas me llevó finalmente a ver un curandero a pesar de que él no creía en esas cosas nada más verme el señor brujo dijo epa muy denso eso que tenés vos el señor ese me limpió de la maldita brujería al menos me dio consuelo diciendo quédate tranqui que al que hizo eso le va a volver peor no sé qué habrá sido de la vida de esos chicos en corrientes una vez escuché al pasar una noticia de un ahorcado en una quinta en esa localidad espero que no haya sido uno de ellos porque yo nunca jamás voy a olvidar esas vacaciones en el infierno esta historia es real 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 101 5 la noche paranormal héctor rosy en la pop bravo llegó el momento ay dios mio yo no me di cuenta de algo primero ya empieza el programa de macarena gracias a todos por venir pero el Gustavo Galván no está viniendo está de vacaciones yo no sé si lo dejó de clavo que pasó que algo raro para mí mejor para normal para mí mejor porque ya es mi programa y ya no es un pase puedo decir algo que yo sentía de verdad y ahora voy a blanquearlo ya que no está Gustavo para mí está me da cuenta que está de más porque es tu programa o sea ya no es el pase entre programas porque está bien que yo quiero que venga pero le invito un par de días no todos los días y que me coma a mi minuto no que te coma vos querés que te coma otra cosa escúchame escúchame una cosa no para algo esto lo tengo que preguntar en serio a ver Galván está vivo porque no lo vi más nadie no sé ayer de hecho ayer pasó algo muy extraño creo que entra dentro del fenómeno paranormal de abducción o algo así porque en el pase estuvo y yo me quedé escuchando la trasnoche y no estaba bien decidimos aparición con vida del señor Gustavo Galván y hoy me crucé Alejandro Persia que no sé qué hace a esta hora tampoco todas cosas raras están pasando hoy autoridades a las doce y pico de la noche y a Rodrigo Blanco a esta hora no puedo creer que estén acá en el edificio y me dice no porque estás vacaciones Galván entonces una de dos se fue a la mierda y se había olvidado de avisar para mí se olvidó que empezaban las vacaciones ayer y vino y dijo qué boludo viene al pase no tengo que laburar me voy a mi casa no me pasó nunca de equivocarse de día o de no sé el vestuario en una fiesta o algo así de quedar desubicado en un lugar me pasó en un cumpleañito a ver caí re luqueada diosa total no era decí que pará decí que ay no vas a caer vinimos a invitar viste que la tenés que pilotear en el momento qué voy a decir que da como una pelotuda caí toda diosa adivina no encajaba no encajaba el look digamos no el look encajaba por ahí porque era para la noche pero yo dije ay al cumple qué cumple hermana faltan 10 días fui con otra amiga que ahí ya lo ameniza un poco dale boludo que joda te venimos a invitar a salir quedó re mal pero esa fue la única vez y lo otro que me pasa mucho en la calle que por ahí confundo digo veo así a Héctor 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 y no es Héctor era Mariano Caprarola eso es re parecido y sabés qué digo eso es parecido Héctor el aviante de bogo vaca sabés qué digo sigo saludando bien sigo en off sola no 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 es horrible quedar desubicada a mí me pasó algo muy tremendo que fui a trabajar un trabajo nuevo acá no acá no no hace unos años de maquilladora y trabajaba en un importante centro comercial que vendían maquillajes y me habían contratado pero qué pasó qué pasó llegué una semana antes a trabajar no es ubicada y además ni miraste distraída todo mal no y aparte imaginate lo mal que quedé con los jefes de que no podía ni ni saber mi fecha de inicio pero te puedo decir algo porque está tan mal no sé si estoy formulando en castellano o en la frase pero no estás hablando en portuñol está mal llegar tarde pero también está mal llegar temprano a los lugares si yo estoy a las 8 y vos llegas a las 8 y cuarto está mal pero si llegas a las 7 y media también está mal y sí ahora te pasamos una semana antes para a las 7 y media es tema tuyo si querés esperar media hora pero el que llega en general el que llega temprano se pone impaciente y se pone ansioso y se pone con cara de culo para maestro quedamos en las 8 vos estás al pedo todo el día bueno dale arranca 45 minutos antes de todos lados llega primero que todos y dice ay no me dice vos porque salís muy sobre la hora es que no me gusta estar tan con tanta anticipación a todo y bueno nada somos bueno para mí es más importante irte tarde irte como de últimas si me gusta eso y no llegar muy temprano o sea hacer la entrada triunfal hasta la última gota chuparte todo que sentido alcoholes y que no se te queden criticando ah pero eso son muy complejados no pero eso es gente mala es gente diabólica no es poder quedar bien por el horario es gente diabólica es gente diabólica no si pienso y siento como ustedes no sé si las dos pensaban lo mismo la mona y Macarena siempre pensamos lo mismo que vos no 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 que yo creo que el que llega muy temprano por ejemplo algún asado o sábado a la noche si y a que hora voy y ya el que hace el asado el dueño de casa el anfitrión te dice caete nueve y media diez si vos caes nueve y cinco sos un hijo de puta sos muy goma no a ver nueve y cinco sos goma es horrible porque la persona ya se siente incómoda te tiene que entretener exacto a vos solo bueno a ver me volvemos algo porque este tipo lo tengo clavado había planeado bañarse un ratito antes de que lleguen todos está todo transpirado todo chivado la persona no se puede ir a bañar no se puede y porque no te quiere dejar sola tampoco preparar la mesa no porque le puedas robar algo sino a veces sí también a veces sí chicos el que llega mira como piensa esas cosas el que llega muy temprano es ansioso el que llega muy temprano es ansioso no tiene amigos el que llega muy temprano para mí porque el que llega muy temprano es porque dice bueno por ejemplo si el asado es a las ocho el que llega muy temprano a las cinco de la tarde se empieza a bañar porque no tiene nada que hacer no tiene amigos no disfruta de su soledad tampoco eso ahí está el punto es verdad sí mil veces banco a la gente que llega tarde no tarde es una falta de respeto para mucha gente 100 puntos siempre pero capaz estoy media hora sentadita en mi casa esperando pasada estuviste me recalenté es verdad que te calentaste obvio y ya te estábamos esperando vos porque pará yo recontra goma me senté al lado de Iváncito y dije no 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 y puse mi riñones acá no sienta nada porque va la productora y me decían está en el baño era la productora invisible no llegó 45 minutos de demora la tipa estaba haciendo cosas chabona yo banco mucho ya como la onda y llegas tarde como porque llegas tarde tiene onda siempre se centra la atención hola loco que tal salud genérico hay gente que no está haciendo nada pero gusta mucho no pero gusta mucho el que llega para mí y te van con lo que decías es muy canchero llegas tarde pero te quedas hasta el final hasta el final te quedas hasta el final no es que haces una pasadita que decís bueno vine un rato cumplí y me voy recontra en contra de los dos bueno no nos vamos a poner de acuerdo estábamos estirando hasta que llegara Gustavo Balón no va a llegar ya así que quédense en la trasnoche de la pop con plin 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 no sé conduce a lejos no sé con el payaso plin plin sorpresa lo que la nueva programación es sorpresa cada día puedes conducir alguien diferente de la trasnoche así que ay me puedo quedar yo sí quedate tranquilamente quedate tranquilamente pero me van las extras quedate quedate ay no 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 sé no sé no sé no sé no sé qué no sé qué